A petición propia de la consejera de Educación y Universidades sobre principales líneas de acción de dicha consejería a lo largo del curso político que se inicia. Tiene la palabra la señora consejera de Educación y Universidades, señora Sánchez Mora Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco a petición propia con el objetivo de dar cuenta de las principales líneas de actuación de la consejería de Educación y Universidades para esta legislatura. Y con el objetivo de informar también a sus señorías, ofreceré las principales cifras y datos del nuevo curso escolar en cuyos inicios estamos en estos momentos. Quiero también, al inicio de mi primera intervención ante esta Asamblea, en la recién inaugurada legislatura, mostrarle mi consideración y respeto a cada uno de sus señorías y expresarle mi intención y la del equipo directivo que me acompaña de mantener con los miembros de esta Cámara, en la que reciben los representantes de la soberanía popular de nuestra región, una estrecha relación basada en el trabajo, el diálogo, la comunicación constante y fluida. Señorías, me van a permitir, antes de nada, que les haga partícipes de algunas consideraciones de carácter general. La educación es un objetivo prioritario de todos y ha de estar por encima de las variaciones que derivan de las pugnas políticas. Así lo creo. Una educación que siempre resulta fundamental a la hora de acceder a mejores empleos, para promover la inclusión social y para asentar valores cívicos y democráticos como el esfuerzo, el trabajo y la convivencia. Nuestra principal tarea consiste en aumentar la calidad del sistema educativo. La educación forma ciudadanos, ciudadanos para el futuro, y les instruye en el manejo de conocimientos, competencias y destrezas. También posibilita la igualdad de oportunidades para que todos, independientemente de su situación socioeconómica, puedan, a través del esfuerzo y del estudio, labrarse un porvenir acorde con su vocación y sus capacidades. La educación, por tanto, constituye un instrumento clave para el progreso, el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Es por ello que los gobiernos han de estar comprometidos con ella. Señorías, el Gobierno de la región de Murcia está firmemente decidido a trabajar en esa línea y así lo ha expresado nuestro presidente en el discurso de investidura. Quiero que los niveles de educación sean de alta calidad, universales, gratuitos y excelentes. Y en otras intervenciones suyas debemos seguir avanzando en la mejora de la calidad de la educación, transformando nuestro modelo educativo que debe ir hacia el desarrollo de la creatividad, los nuevos formatos de enseñanza digital, el bilingüismo y formas de aprender, haciendo, experimentando y practicando. Este, señorías, es nuestro compromiso. Estamos de acuerdo en que la educación es un derecho fundamental y para garantizar este derecho es importante que precisemos las responsabilidades y las actuaciones que las Administraciones educativas, en este caso la Consejería de Educación y Universidades, como máxima responsable de la educación en la comunidad autónoma de la región de Murcia, está llevando a cabo. Por esta razón, las líneas de actuación, los objetivos, las principales cifras y datos, las novedades y medidas para desarrollar que a continuación les voy a exponer, están basadas en diferentes aspectos fundamentales y tratan de propiciar que el alumnado, a lo largo de la vida, desarrolle habilidades, aprenda, sepa aplicar lo aprendido y pueda así contribuir a la transformación de su entorno con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida. En primer lugar, quería señalar que estamos en plena implantación del nuevo modelo educativo que emana de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 11. Será un curso en el que esta ley se implantará de forma plena en educación primaria, en primero y tercero de secundaria y en primero de bachillerato. Igualmente, supondrá la implantación completa de la formación profesional básica en sus dos cursos. Señorías, todos sabemos que aprender exige una dosis de esfuerzo, pero también sabemos que existe una recompensa final que premia ese esfuerzo. Decía el filósofo griego Aristóteles que las raíces de la educación son amargas, los frutos son dulces. Los planes anteriores, leyes previas a la ONCE, hacían dulces las raíces, fomentando un sistema de mínimo esfuerzo intelectual y volvían amargos los frutos. Abandono escolar, nivel de conocimientos a la cola de Europa, más de la mitad de los jóvenes en paro. Es decir, a pesar de que la inversión en educación se había duplicado en España en los diez años anteriores a la reforma educativa, los resultados habían incluso empeorado. Es necesario recordar estos datos para insistir en la imperiosa necesidad de modificar nuestra legislación educativa, por cuanto persistir en lo mismo nos llevaría, sin duda, a resultados semejantes. Los defensores a ultranza de la LOCE y la LOE se siguen presentando hoy en día como paladines del progresismo, pero obvian la cruda realidad de los resultados obtenidos con estas dos leyes. Y olvidan también el camino seguido por la práctica totalidad de los gobiernos de nuestro entorno desarrollado, sean de izquierdas o de derechas, da igual, que han realizado reformas semejantes a la nuestra. La LOCE es una reforma valiente, porque supone un cambio cualitativo en la forma de hacer las cosas de los últimos treinta años, porque tiene la honradez de no modificar el sistema educativo, no lo desmantela. La LOE tenía 157 artículos, se han modificado 77, de ellos ocho solamente son nuevos y 68 tienen algún cambio. Respetando la regulación de aspectos importantes de atención a la diversidad, que han hecho que nuestra escuela sea más integradora e inclusiva. Es decir, siguiendo el ejemplo de los países de nuestro entorno, la LOCE ha mantenido aquello que funcionaba de la LOE, ¿por qué quitarlo? Y ha modificado aquello que estaba funcionando mal y consiguiendo malos resultados, porque plantea un nuevo concepto de centro educativo, reforzando la autonomía pedagógica y la profesionalización de la función directiva. Necesitábamos una educación de calidad al servicio de alumnos y alumnas, y es lo que se busca con la nueva ordenación. Para ello, se refuerza y aumenta la carga lectiva de las áreas básicas, como son las matemáticas, la lengua, los idiomas y las ciencias. También, como novedad, se diseñan asignaturas propias de la región de Murcia, en las que, por ejemplo, se potencia el uso de las TIC en contextos musicales, tecnológicos y audiovisuales. O las asignaturas de investigación aplicada y proyectos de investigación dentro del bachillerato de investigación. También nuestra región, para favorecer la mejora del éxito educativo de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, contempla en bachillerato la posibilidad de fragmentar cada curso en dos cursos escolares. Todo ello después de haber consultado desde la consejería a los distintos sectores de la comunidad educativa sobre aspectos organizativos, distribución de materias y cargas lectivas, así como sobre los nuevos programas y medidas. Soy consciente de que en esta Cámara hay una mayoría que no comparte nuestro apoyo a la ONCE. Ley que, al parecer, unos grupos, en un sentido y otros en otro, aspiran a que sea modificada de forma legítima por las nuevas Cortes que salgan de la voluntad popular en las próximas elecciones generales. También soy consciente de que en esta Cámara hay unanimidad en la obligación que todos tenemos de cumplir las leyes en vigor. Nadie puede proponerle a otra persona que cometa un delito. Eso, y no otra cosa, es lo que supone el incumplimiento de una ley en vigor. Esa fue mi posición, señorías, en representación de la región de Murcia en la Conferencia de Educación que se celebró en Madrid el pasado 13 de agosto y en la que se pusieron sobre la mesa diversas cuestiones relacionadas con la ONCE. Posición, por cierto, compartida, como no podía ser de otra manera, por todas las comunidades autónomas allí presentes, ya que ninguna se opuso al cumplimiento de la ley y todas asumieron la necesidad de aplicarla. En palabras de la consejera de Castilla-La Mancha, por ejemplo, les decía al señor ministro «Señor ministro, no se preocupe, vamos a aplicar la ley, como no puede ser de otra manera, y lo vamos a hacer bien». Y así se fueron pronunciando cada uno de los representantes en aquella conferencia. Todo el mundo coincidió en que tenía que aplicar la ley. Así mismo, así mismo, así mismo, sí, señora Ludeña, así fue, así mismo, todos los presentes señalaron que pondrían en marcha los currículos que tenían aprobados, porque era imposible poder hacer otros nuevos para poder cumplir esa ley. Llegado el momento, cada cual verá lo que puede modificar o lo que no puede modificar. Hubo unanimidad en eso y en eso tengo que señalarlo. En esa conferencia de educación, además, se acordó importantes inversiones, entre otras cosas, en conectividad para los centros docentes, ayudas para libros de texto y material escolar, ayudas para la contratación del profesorado, inversiones que suponen un total de 81,5 millones de euros para nuestra región. Y se acordó también, propuesta en la que yo participé personalmente y fui de las primeras en hacerlo, volver a debatir el modelo de prueba de evaluación final de la ESO y del bachillerato, por cuanto no era urgente su aprobación, ya que se tiene que realizar en 2017, informándose favorablemente, eso sí, la prueba de evaluación final de la educación primaria, que se realizará a final de este curso escolar. El Gobierno regional respeta escrupulosamente todas las acciones de impulso que emanan de esta Asamblea regional. Por eso, ha intentado minimizar los efectos de la imprescindible aplicación del alonce sobre el profesorado, como medidas para evitar un número importante de desplazamientos que se hubieran podido producir en los especialistas de determinadas asignaturas, favorecer las posibilidades de dar asignaturas afines y otras de índole organizativa. Como saben, estamos inmensos durante estos días en el inicio del curso escolar 2015-2016, por lo que quiero compartir con sus señorías los datos más relevantes al respecto. Para este curso ya hay matriculados más de 260.000 alumnos, entre infantil, primaria, secundaria y bachillerato, cifra que obviamente aumentará con las incorporaciones del periodo extraordinario de septiembre, lo que ya supone un incremento de 1,2%, es decir, unos 3.135 alumnos más respecto a 2014-2015. Este aumento se debe, sin duda, a la reducción del abandono escolar, fundamentalmente en educación secundaria. Desciende el número de alumnos en educación infantil, en 829, debido a una menor natalidad y a la reducción de la población inmigrante. El mayor número de alumnos en primaria, 1.590 más, se debe al máximo alcanzado en el índice de natalidad en el año 2008, el cual ha ido bajando hasta acumular un descenso del 17% con respecto al último año. En ESO y bachillerato, la cifra de alumnados sufre un incremento mayor, un 2,5%. Este aumento se produce principalmente en la ESO, que este curso aumenta un 3,9% de estudiantes con respecto al año anterior, es decir, 2.649 alumnos más. La proporción de estudiantes que acude a centros públicos frente a concertados es similar a la del curso anterior. Podemos afirmar que tres de cada cuatro estudiantes murcianos son formados en centros educativos públicos de esta región. Quiero indicarles, señorías, que vamos a trabajar para terminar de poner en marcha toda la estrategia más calidad educativa, más éxito escolar, para seguir mejorando las condiciones y los resultados en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Durante esta legislatura vamos a trabajar en el impulso de la educación de 0 a 3 años y, puesto que las condiciones económicas así lo van a ir permitiendo, continuaremos desarrollando medidas que impulsen la mejora de la docencia, tales como la disminución de ratios y la sustitución inmediata de las bajas de profesores. Seguiremos poniendo el énfasis sobre la lucha contra el abandono educativo y el fracaso escolar, apostando por el seguimiento y la atención individualizada, reforzando el conocimiento de las áreas instrumentales e incentivando el esfuerzo. En definitiva, mejoraremos los resultados del alumnado logrando más éxito y menos fracaso escolar. El curso que está comenzando tiene importantes novedades, ya en relación con la formación profesional. Como datos más significativos, les diré que, incluyendo la formación profesional básica, la de grado medio y la superior, habrá 27.500 alumnos en nuestras aulas, 1.740 más que el curso pasado. Quiero destacar, por la importancia del dato, que el incremento de alumnos de formación profesional en los últimos siete años ha sido del 70%, pasando de algo más de 16.000 a los 27.500 actuales, con una red de 122 centros sostenidos con fondos públicos, que, junto a los 38 privados, cubren un total de 32 municipios de la región. Hay que destacar que, desde los 95 institutos de educación secundaria, 33 de ellos imparten formación profesional básica, una de las importantes apuestas de este curso. Por primera vez, en la región, alcanzamos una oferta de 117 títulos diferentes de formación profesional, en concreto, 13 títulos de FP básica, 41 títulos de grado medio y 63 de grado superior. El objetivo es seguir configurando una oferta actualizada y adaptada al dinamismo socioeconómico de esta sociedad. Por eso, el 90% de los títulos ya están actualizados a las nuevas cualificaciones profesionales. La apuesta por la formación bilingüe también alcanza a la formación profesional, ya que cinco nuevos ciclos formativos se suman a la oferta en esta modalidad. En total, habrá 530 plazas en 12 grados medios y superiores, lo que representa un incremento del 63% respecto al curso pasado. Además, este curso tendremos un incremento de un 10% en las movilidades de estudiantes de formación profesional por diferentes países de Europa. Y serán 10 los alumnos que podrán mejorar sus competencias profesionales y lingüísticas en empresas europeas y optar de esa forma a un empleo en esos países. En la línea de flexibilizar la oferta y adaptarla a las necesidades de los ciudadanos, de un nuevo ciclo formativo se suman a los días anteriores de oferta a distancia a través de la plataforma de teleformación de la Consejería de Educación. Así, este curso tenemos 12 ciclos formativos, 960 plazas, con un incremento del 23% con respecto al curso anterior. Pero no es suficiente. Por eso, durante esta legislatura, la formación profesional se convertirá en una prioridad absoluta, ya que nos encontramos inmersos en el diseño de la Estrategia de Formación Profesional 2015-2020, que verá a la luz antes de final de año. Una estrategia que, tras el segundo plan de formación profesional, marcará los cambios a corto plazo para que la formación profesional resulte básica para el impulso de nuestros sectores económicos. Esta estrategia, acordada en el seno del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional y con la participación de muchos ámbitos de nuestra sociedad, contará con las siguientes líneas esenciales. La ampliación y mejora de la oferta de formación profesional hacia la especialización inteligente. El aumento de las opciones de las personas adultas, trabajadores o no, de volver a las diferentes vías de formación. La innovación y la calidad de los centros y la oferta de formación profesional, reconociendo el esfuerzo e impulsando la movilidad. Tendremos más y diferentes títulos adaptados a los sectores productivos de nuestra región y a demanda de los municipios. Incrementaremos los procedimientos de reconocimiento de la experiencia laboral que tan buenos resultados nos están dando. Trataremos de introducir por primera vez en la región las pruebas libres para que los alumnos que ya tienen los conocimientos puedan obtener un título de formación profesional. Y seguiremos avanzando en la formación profesional dual, que tan buenos resultados nos está dando. Efectivamente, los proyectos de FP dual han funcionado de manera notable en el curso pasado y, por lo tanto, seguiremos avanzando en ellos. Otro elemento importantísimo de flexibilización de la formación profesional es el procedimiento de reconocimiento y evaluación de las competencias. Competencias profesionales que son fundamentales para nuestros estudiantes. Un proceso puesto en marcha en 2011 y por el que hasta 2013 han pasado 1.092 candidatos que han podido ver reconocidas sus competencias profesionales adquiridas a través de su experiencia laboral. De los 1.092 candidatos, 986 han finalizado el procedimiento completamente y un 85% de los candidatos ha obtenido el certificado de profesionalidad. Insisto, la formación profesional será una prioridad absoluta. Por ello, pretendemos poner en marcha una serie de iniciativas novedosas desde el próximo curso escolar. Quiero hablar también de la formación transnacional y señalar que ya tenemos un convenio con una universidad alemana, con un departamento de Alemania, para que nuestros alumnos, además de aquí del Politécnico de Cartagena, entre 15 y 20 de ellos, cursen sus cursos en el Politécnico, hagan tres meses de prácticas en Alemania, tengan aquí una profesora nativa que les apoye y auxiliar de conversación que pondrá la consejería y acabarán teniendo un año de trabajo asegurado en Alemania. Por lo tanto, entendemos que en esa línea tenemos que continuar. La red regional de centros educativos está formada en este curso por los 216 centros, de los que 82 son escuelas infantiles, 388 colegios de infantil y primaria, 110 institutos, ocho centros de educación especial y 228 centros concertados y privados. Vamos a apostar durante la presente legislatura por disponer de la mejor red de centros educativos posible, mejores infraestructuras, edificios más sostenibles y funcionales que respondan a las actuales necesidades de la educación, que estén bien gestionados y apuesten por la excelencia. Para ello, seguiremos realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras, en la sustitución de centros en mal estado, en la aplicación de edificios en obras de mejora, nuevos comedores y nuevos recursos para las aulas. En este sentido, les diré que en el curso actual se ha finalizado la reconstrucción de dos nuevos centros de educación infantil y primaria, con una inversión de casi cuatro millones de euros, concretamente el CEIP, Escuelas Nuevas del Palmar, recientemente inaugurado, lo que supuso una inversión de más de 2,8 millones de euros, y el Colegio de Educación Infantil y Primaria, Juan XXIII, en el Ranero, con más de un millón de euros de inversión, y un nuevo centro de secundaria, la reconstrucción del Instituto de Enseñanza Secundaria, Francisco Ross Giner, de Lorca, con 3,9 millones de euros de inversión, de lo cual estamos muy satisfechos. Además, se han realizado 42 obras de verano por importe de casi 680.000 euros, en mejora de acondicionamiento de aulas, reformas necesarias, modernización de instalaciones eléctricas, sustitución de tejados, etcétera. Actualmente, las infraestructuras en ejecución, con una inversión de más de 6 millones y medio de euros, corresponden a los siguientes centros. Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Nuestra Señora de las Mercedes de Puebla de Soto, el Colegio Miguel Medina de Archena, Colegio de Infantil y Primaria también San José, en el paraje del consejero de Lorca, y Colegio también de Enseñanza Infantil y Primaria Virgen de Guadalupe, en Guadalupe de Maciascoque. Además, hay cuatro nuevas actuaciones en centros de infantil y primaria, que ya están en fase de licitación, con una inversión de 2,3 millones de euros. En el Colegio de Infantil y Primaria Pasico Campillo, en Campillo de Lorca, todos ellos son Colegio de Infantil y Primaria, por abreviar y no cansarles a ustedes, señorías, Juan Antonio López Alcaraz, en Puerto Lumbreras, el Colegio Jerónimo Velda, en Cieza, y el Colegio Nuestra Señora de Lorca Dolores, en Dolores Torrepacheco. Vamos a realizar una serie de actuaciones que mejorarán sensiblemente la actividad diaria en nuestros centros educativos. Simplificaremos y mejoraremos los trámites y el funcionamiento con un nuevo decreto de escolarización, el nuevo reglamento orgánico de centros, un plan de eficiencia energética, el programa para reducción y simplificación burocrática y medidas para facilitar la comunicación con la Administración. Del mismo modo, continuaremos con programas y actuaciones que mejoren la convivencia escolar en los centros, siguiendo las indicaciones del nuevo decreto de convivencia y aprobación inminente. Un decreto de convivencia diseñado con el consenso de la comunidad educativa, que fomenta una educación más responsable y cuyas normas están adaptadas a los nuevos tiempos, en especial fijándonos en los nuevos delitos relacionados con el ciberacoso, el manejo del teléfono móvil e internet. Para ello, crearemos protocolos con la Fiscalía, con agentes de seguridad del Estado, con profesores y con padres y madres. Asimismo, seguiremos desarrollando desde la consejería el impulso de la autonomía como elemento para mejorar la autogestión y mejora de cada centro. Potenciaremos la figura y el liderazgo del director, quien podrá tomar a partir de ahora muchas más decisiones en relación con el horario y la organización del centro. Igualmente, se fomenta la adaptación de nuevos modelos educativos, así como modelos de gestión de las aulas, los claustros y las metodologías educativas. En cuanto al apoyo a las familias, tenemos que señalar que es otro de los aspectos fundamentales en nuestra política educativa. Necesitamos que exista plena comunicación y colaboración entre las familias y la escuela para transmitir juntos los valores necesarios de esfuerzo, sacrificio, obligaciones, deberes, entrega y todos aquellos valores que nos ayuden a mejorar como personas, como ciudadanos. La responsabilidad sobre la educación es una tarea compartida entre centros educativos, instituciones, medios de comunicación, sociedad en general y, especialmente, la familia como elemento unificador. En esa dinámica de apoyo, les comunico que para este curso contamos con 399 rutas escolares que desplazarán cada día a unos 18.500 estudiantes. Este es un servicio importante que supone una inversión regional de 15,7 millones de euros. Además, ofreceremos 200.000 euros en becas de transporte individualizado. Más de 400 alumnos se van a beneficiar de esta ayuda, que son aquellos a los que no puede llegar el transporte de ruta. Para este curso contamos con cuatro nuevos comedores, en Molina de Segura, Alhama de Murcia, Ceutí y San Javier. A los 210 comedores existentes en los centros públicos, en estos comedores se atenderá cada día a cerca de 13.500 escolares, de los cuales 1.700 contarán con derecho a gratuidad en el servicio de comedor, habilitándose para tal efecto un total de 3,2 millones de euros en becas de comedor. Se prevé que puedan concederse 4.015 ayudas en este apartado. En cuanto a becas de libros y material escolar, habrá una dotación de 5,7 millones de euros, lo que supone un incremento de más de un 70% con respecto al curso anterior. Estas ayudas llegarán a más de 40.000 familias de esta región y se elevan a 110 euros para primaria y 150 euros para secundaria. Señorías, esta mañana se ha aprobado una moción en esta Asamblea para proponer la gratuidad de los libros para todas las familias, para todos los escolares de la región. Señorías, nos parece que es una medida injusta, una medida muy injusta. ¿Por qué? Porque favorece por igual a los que tienen dinero como a los que no tienen dinero. Ustedes, el otro día, señalaban que cuando se anunció que se bajaba el impuesto de sucesiones, decían que era una medida muy injusta porque favorecía a los ricos. Pues miren, señorías, esto también favorece a los ricos. Y además, lo están diciendo ustedes, lo están diciendo ustedes, que dijeron que no al bonolibro, porque decían que era injusto, porque favorecía a las personas que más tenían. Lo están diciendo ustedes, que decían eso. Y ustedes, que sí, que hicieron una medida parecida, que era la del cheque bebé, que fue muy injusta y que tuvieron que retirar el propio Gobierno. De manera que, por lo tanto, me parece que es una medida bastante injusta. Y miren, el Gobierno regional quiere ayudar a las familias, pero lo quiere hacer de una manera mucho más justa. Es decir, dando más a aquellos que lo necesitan. Favoreciendo el ir avanzando, el ir dando cada vez más. Si es necesario bajar umbrales, bajar umbrales, conforme la economía lo permita. Porque, señorías, me tendrán que explicar también, en una situación como la que tiene nuestro país y como la que tiene nuestra región económica, de dónde van a sacar ustedes el dinero. Lo van a quitar de la dependencia, lo van a quitar de la sanidad, lo van a quitar del fomento del empleo. Creo que es muy demagógico decirlo sin dar la solución, sin dar la solución. Demagógico sin decir la solución, señorías. Bien, además de todas estas becas, si continúo, hay que contar con las convocatorias del ministerio, gestionadas por la comunidad autónoma de ayudas diversas a estudiantes, relativas a estudios posobligatorios, matrícula, manutención, libros, alojamiento, etcétera. Que estimamos que podrían beneficiar a unos 18.500 estudiantes, con una dotación superior a 24 millones de euros. Cantidad, sin duda, relevante y que garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a la educación. Por, sobre todo, a la educación no obligatoria. Quiero también señalar que, efectivamente, esta mañana se ha dicho, cuando se ha visto en prensa la propuesta también de la deducción fiscal del importe de los libros y del material escolar, que era una medida oportunista. Miren, no, no es oportunista, es oportuna. A mí lo que me ha parecido también bastante oportunista es que, precisamente, ha sido esta mañana cuando, dos horas antes de que aparezca la consejera de Educación, se aprueba la moción de la gratuidad de los libros. Eso sí me ha parecido también bastante oportunista. Además de esta… Bueno, es importante señalar la estrecha colaboración que mantiene esta Consejería de Educación y Universidades con las federaciones y asociaciones de madres y padres en el fomento de los bancos de libros de texto para su reutilización. Pero no nos conformamos con la situación actual. Es otro objetivo prioritario avanzar tanto en el número de becas y ayudas para la adquisición de material escolar, aumentando esos umbrales, como ya he dicho anteriormente, y también aumentando el fomento de los bancos de libros y la reutilización de los libros. Para ello, insistiremos en aumentar el número de municipios que colaboran ya en este tema y que se está generalizando. Por citar algún caso, les diré que el de Torrepacheco tiene un local cedido por el ayuntamiento, disponen de un programa informático y perciben una subvención. También lo hacen otros ayuntamientos. El año pasado, por primera vez, en las subvenciones que otorga la Consejería de Educación y Universidades a las federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos, ya incluimos entre las condiciones para su concesión la especial importancia de destinar parte de este dinero a la creación de bancos de libros de texto. Con el objeto de mejorar este importante servicio, vamos a crear una plataforma online que pueda ser utilizada por todos los padres y madres de la región. Vamos a seguir fomentando igualmente en los centros de la región el uso de libros de texto y otros materiales en formato digital. Los libros de texto no tienen por qué ser imprescindibles para la educación. De hecho, el futuro traerá consigo cada vez más la utilización de materiales vía internet, así como la preparación de materiales propios por los profesores, lo que queremos fomentar desde nuestra consejería. Pondremos en marcha durante este curso el plan de calidad de los comedores escolares, ya elaborado, y nos comprometemos a realizar igualmente un plan de calidad de transporte escolar. Continuaremos también avanzando en la atención sanitaria en nuestros centros docentes. Al equipo actual, formado por 98 fisioterapeutas, 377 auxiliares técnicos educativos y 16 enfermeros, se unirá la puesta en marcha de un programa experimental de atención sanitaria con la creación de dos centros pilotos en el CEI Nuestra Señora del Carmen de Murcia y en el CEI El Sifón Molina de Segura, para la escolarización preferente de alumnado que requiera cuidados sanitarios especializados. En cuanto a nuestro compromiso con las aulas abiertas, bueno, repito que es un plan piloto que iremos aumentando. En cuanto a nuestro compromiso con las aulas abiertas, aumentan los 87 actuales con la creación de dos más en San Pedro del Pinatar y Santomera, dando respuesta así a 540 alumnos con discapacidad intelectual severa, espectro autista o pluridiscapacidad. En cuanto a idiomas, hemos diseñado una ambiciosa estrategia integral para el fomento del plurilingüismo en los centros educativos de la región de Murcia, que contempla, entre otras, el aumento de la carga lectiva de la asignatura de lengua extranjera, aprovechando la implantación del ALONCE, así como la universalización de las enseñanzas bilingües de todos los centros educativos de nuestra comunidad. Con la iniciativa Más Idiomas respondemos a una de las grandes demandas de la sociedad y las familias y aumentamos sustancialmente la modalidad de enseñanza bilingüe que se impartirá ya este próximo curso en 392 centros educativos, lo que supone 57 centros más respecto al año pasado. Más del 50% de los centros de primaria y el 90% de los centros públicos de secundaria son bilingües. Como saben, nuestro objetivo en estos porcentajes es llegar al 100% en el año 2020. Los datos actuales son elocuentes. Disponemos de seis escuelas oficiales de idiomas y 22 extensiones. 22 municipios cuentan con enseñanza de idiomas. Se imparte el nivel B1 de inglés en todos los centros y el nivel B2 en 11 centros. Este curso escolar, por primera vez en la región de Murcia, se impartirá el nivel C1 de inglés en Caravaca, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Murcia y San Javier. Las escuelas oficiales de idiomas ofrecerán un 15% de reserva de plazas para los profesores de nuestros centros con el fin de aumentar la plantilla de docentes acreditados para los centros bilingües de la región. Contaremos, además, con la presencia de 253 auxiliares de conversación en nuestros colegios, en nuestros centros, sobre todo de inglés, aunque también francés, alemán, italiano y chino, lo que supone un incremento de 35 auxiliares con respecto al curso anterior. La competencia en idiomas es una necesidad, señorías, imperiosa, para hacer frente a los retos económicos, sociales y educativos de nuestra región. Por ello, nos comprometemos a potenciar la enseñanza del inglés en educación infantil, a seguir extendiendo el programa bilingüe a todos los centros de nuestra región, a realizar una formación de calidad en idiomas para el profesorado de nuestros centros educativos, a ampliar el número de plazas de las escuelas oficiales de idiomas y a ampliar el número de los centros asociados, las escuelas oficiales de idiomas, en varios municipios. Señorías, la región de Murcia cuenta con los mejores profesores para nuestros alumnos, los mejor preparados y los más comprometidos con la difícil tarea de educar, de lo cual yo, como consejera de Educación, me siento muy orgullosa. Este próximo curso tendremos más maestros y profesores en nuestras aulas, hasta alcanzar la cifra de casi 24.300. Concretamente, son 977 nuevos profesores. Eso representa un 4,2% más de docentes que el ejercicio anterior, de los cuales aproximadamente la mitad son a tiempo parcial. Es decir, tres de cada cuatro profesores en la región imparten clases en un centro público, salvo en formación profesional, donde prácticamente el 90% de los profesores imparten sus enseñanzas en centros públicos, frente al 10% que lo hacen los privados. Quiero expresar en esta Cámara mi reconocimiento personal y el del Gobierno regional, al que represento hoy aquí, a todos los docentes de la región de Murcia, por el trabajo que vienen realizando año tras año. Expresando también el firme propósito de ir mejorando a lo largo de la legislatura, de acuerdo con las posibilidades económicas que vayamos teniendo sus condiciones laborales. Como ya se ha empezado a hacer, mediante las devoluciones parciales de la paga extraordinaria, detraída en su momento, reconociéndose seños a los interinos, recuperando el 100% de la tasa de reposición y volviendo a la normalidad en los procesos de oposiciones. Señalando que para la próxima convocatoria podremos ofertar cerca de 500 plazas de maestro, que seguiremos trabajando y dialogando con los interinos, como no puede ser de otra manera, para mejorar también su situación. Y, desde luego, seguiremos potenciando la formación en centros y la iniciativa personal, así como la obtención de la cualificación en idiomas, tanto en B1 como en B2, a través del sistema de becas que compensa los gastos realizados por los profesores en la obtención de sus títulos de idiomas. Los docentes podrán elaborar materiales didácticos propios y utilizar nuevos recursos y métodos educativos puestos a disposición por el centro de profesores y recursos de la región de Murcia. En cuanto a las universidades, señorías, permítanme que les diga que quiero dejar constancia y que quede muy claro que es una de mis principales prioridades. Nadie en esta Cámara podrá poner en duda mi compromiso personal con la universidad pública, no lo voy a consentir, a la que he dedicado toda mi vida profesional y tengo que decir mucha de mi vida personal y familiar. Por lo tanto, mi cariño hacia mi universidad nadie lo puede medir. Puesto que no hay datos definitivos del número de estudiantes que se han matriculado para el curso 2015-2016, esperamos que las universidades mantengan este año prácticamente las mismas cifras que el curso anterior, cuyos datos fueron de 43.090 alumnos de grado, 4.836 de máster y 2.779 de doctorado. Un total de 50.705 alumnos, de los que 33.054 fueron de la Universidad de Murcia, 5.981 de la Universidad Politécnica de Cartagena y 11.670 de la Universidad Católica San Antonio. Para el curso 2015-2016 se han ofertado unas 7.900 plazas de nuevo ingreso en las universidades públicas, en un total de 68 titulaciones de grado. En general, las notas de corte han aumentado. Se estima que el 75% de nuestros estudiantes logrará plaza en el título que ha elegido como primera opción, alcanzando el 90% si añadimos a quienes han accedido a su segunda opción. El 65% de los estudiantes de nuestro sistema universitario usará su formación en la Universidad de Murcia y el 11,8% en la Universidad Politécnica de Cartagena. Del mapa total de 293 titulaciones de la región, 30 de ellas han obtenido ya la renovación de la acreditación y para el curso 15-16 deben someterse al proceso 82 titulaciones. En la formación a distancia, la UNED, en su centro de Cartagena, se estima que acogerá a más de 5.300 estudiantes con una oferta de 27 grados y el curso de preparación para el acceso a la universidad. Como indicadores adicionales, señalar la internacionalización de nuestras universidades, que se concreta con los convenios para movilidad internacional de los estudiantes y que permite recibir a unos 800 estudiantes de la Unión Europea, 567 en la Universidad de Murcia, 223 en la Universidad Politécnica de Cartagena. Mientras que los estudiantes de nuestras universidades públicas que realizan algunas estancias en países de la Unión Europea, el número es ligeramente superior. 611 correspondería a la Universidad de Murcia, 214 en la Universidad Politécnica de Cartagena. En lo que se refiere a la atracción de estudiantes que no sean de la Unión Europea, las cifras son bastante inferiores, 101 en la Universidad de Murcia, 215 en la Universidad Politécnica de Cartagena. Aunque destaca el elevado incremento experimentado por esta última. Respecto a las becas, el porcentaje de estudiantes que recibe beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha experimentado un ligero aumento respecto al curso anterior, llegando hasta los 11.000 beneficiarios en nuestra región. Señorías, es un aspecto que defendemos y promovemos, es garantizar el acceso de los estudios universitarios a todos aquellos estudiantes que demuestren un rendimiento académico adecuado. Se han implementado medidas para conseguir que el factor económico no sea causa de exclusión, como las becas sociales establecidas en ambas universidades y también la partida que desde la Consejería de Educación y Universidades se dispone para ello. También las becas Erasmus de la comunidad autónoma, la congelación de tasas o la no penalización para segundas y posteriores matrículas por causas excepcionales. En el caso de las becas sociales, estimamos que llegaremos a las 700 concesiones. Voy a finalizar este apartado de universidades destacando las siguientes novedades. La puesta en marcha de mecanismos de contabilidad analítica en las universidades para mejorar su transparencia. La revisión de la política de tasas, especialmente de los másteres a la baja y de las penalizaciones por segunda y posterior matrícula. Programa de fomento de emprendimiento de la educación universitaria. Plan de fomento del bilingüismo en educación universitaria. Inversiones de 6,5 millones de euros en el campus de la salud y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. Campo de la Salud, como ustedes bien saben, en la Universidad de Murcia. Y tengo la satisfacción de poderles anunciar en este momento que tras la negociación del plan de financiación plurianual de las universidades públicas de la región de Murcia se ha llegado a un acuerdo y que mañana se firmará entre los rectores de la universidad la consejera de dedicación que está y el consejero de Hacienda. Estamos muy orgullosos, muy contentos de la financiación y sabemos que la universidad va a estar bien financiada y, además, ese plan va a permitir también la posibilidad de que esa financiación pueda ir aumentando por objetivos y, lógicamente, revisándola en caso de una mejora económica. Con lo cual, nos felicitamos todos de haber llegado a este acuerdo en beneficio de las universidades públicas que les permitirá tener la certidumbre durante cinco años de poder saber con lo que pueden contar. No podemos dejar de mencionar en este apartado el espléndido impulso que la Fundación Seneca imprime a muchos de nuestros investigadores. Recientemente se han aprobado ayudas a 105 proyectos de Imardé por un total de 4,5 millones de euros. En estos proyectos, que cubren diversos campos, tanto científicos como humanísticos, participan 784 investigadores, que verán aumentadas con estas ayudas su preparación y su competitividad. Quiero terminar mi intervención haciendo hincapié en la importancia que para este Gobierno regional tienen también las enseñanzas artísticas, profesionales y superiores. Nuestros conservatorios de música y danza verán reforzada su autonomía con un nuevo reglamento orgánico que les permitirá una mayor libertad organizativa para mejorar el éxito de su trabajo. Las tres escuelas artísticas superiores de la región de Murcia, Arte Dramático, Diseño y Conservatorio Superior de Música, que acogen a unos mil estudiantes, tienen todo mi respaldo y contarán con todo mi apoyo. Cada escuela imparte un título superior con un total de 11 especialidades y son enseñanzas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, con una duración de 240 créditos europeos, es decir, cuatro cursos, y que están equiparadas a nivel de cualificación, a nivel de grado universitario. A estas modalidades se sumarán también este próximo año las enseñanzas de adultos, de manera que nuestros alumnos de los centros de adultos van a poder optar también a obtener el título de la ESO con una enseñanza bilingüe o a través del sistema de teleformación. Seguiremos ampliando y potenciando todas estas enseñanzas y quiero dejar patente mi compromiso en este sentido. Señorías, he dedicado toda mi vida a la educación. Además, soy socióloga. Nadie me tiene que explicar que la educación desempeña un papel esencial para la prosperidad de los ciudadanos. Todos sabemos que la educación es el instrumento más eficaz y valioso para ganar el futuro. Pero, señorías, yo no quiero esperar. Yo quiero ganar el presente. Cuando hablamos de educación no nos referimos solamente a los años de formación obligatoria o a los estudios para obtener un título. Educarse es una tarea infinita. Por ello, quiero reimpulsar la educación de adultos como instrumento de lucha contra la exclusión social y como elemento de integración. Porque nunca debemos considerarnos ya formados. Siempre quedan nuevos retos personales que afrontar y un Gobierno democrático debe ayudar a sus ciudadanos a alcanzarlos. La economía es importante, cómo no, pero la economía es un instrumento, un medio, y la educación es un fin en sí mismo. Yo quiero vivir en una región, la región de Murcia, con ciudadanos democráticos, formados, exigentes, conscientes de las dificultades del presente y dispuestos a arrimar el hombro con las tareas colectivas. Y eso es posible con ciudadanos juntos. Y así lo he inculcado toda la vida a mis alumnos. Así lo he inculcado toda la vida a mis alumnos. De lo cual estoy muy satisfecha. No sé si he aprendido mucha sociología o poca, pero he intentado inculcarles estos valores. La educación nos abre un mundo de posibilidades, pero sobre todo la educación nos debe hacer mejores ciudadanos y mejores personas, más tolerantes, abiertas y democráticas. Sé bien, señorías, que en esa tarea de mejora permanente de nuestro sistema educativo voy a contar con el respaldo de esta Cámara. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Sánchez Mora Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ludeña López. Es que así se va a ver mejor lo que voy a reivindicar. Efectivamente, es por si con mis palabras no se expresan lo bien, lo reivindico con los hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Buenas tardes, señorías. Nos habla aquí la señora consejera de Valores Democráticos y le voy a decir que empiece usted dando lecciones de democracia, aplicando lo que aprueba este Parlamento. Usted tendría que haber aplicado lo que aprobó de aplicación mínima de la LOMCE en la región de Murcia y no lo ha hecho. Así que no venga a esta tribuna a hablar de democracia, señora consejera. Hoy, 17 de septiembre, dos meses después de que este Parlamento regional, en la primera sesión celebrada el 8 de julio de 2015, aprobara por mayoría la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre aplicación mínima de la LOMCE, contamos con la comparecencia de la consejera de Educación. En esa moción se instó al Gobierno regional, desde que usted forma parte, señora consejera, a que siempre, dentro de la legalidad, aplicase el mínimo curricular de la LOMCE en nuestra comunidad, evitando así el grave perjuicio producido tanto en el alumnado, en sus familias, como en el profesorado y en los centros educativos. Hay que aplicar la ley, por supuesto, una ley de rango estatal, pero se puede minimizar. Pero no se preocupe usted, que le queda poco. Dentro de menos de tres meses, el Partido Socialista ganará las elecciones a nivel nacional y derogará esta más llamada Ley de la Mejora de la Calidad Educativa. El Grupo Parlamentario Socialista le pedía su comparecencia en esta Cámara para que diera explicaciones de su actitud decepcionante ante la Conferencia de Educación celebrada el pasado agosto en Madrid. Decepción, señora consejera, es lo que siente la comunidad educativa representada ahí, en ese espacio, representada en el público asistente, a los que quiero agradecer su presencia esta tarde aquí. No me quiero dejar a nadie, representantes de la Asociación de Profesores de Tecnología, representantes de la Asociación del Instituto Sánchez, compañeros del sindicato FETE-UGT, rectores, padres y madres del Colegio de Librilla, concejales y concejalas de diversos ayuntamientos, decanos de la Facultad de Medicina. Gracias por su asistencia también a los compañeros de la Corporación Municipal de Librilla. Gracias por vuestra asistencia. Decía decepción, profunda decepción. Usted viene aquí a comparecer hoy con toda la comunidad educativa en su contra. Usted viene a hablarnos de números y nosotros le vamos a hablar de personas. Habla usted de futuro. Haremos, implantaremos. ¿Sabe usted qué ha comentado el curso escolar? Será que quiere esperar, señora consejera. Ustedes siguen imponiéndonos una ley retrógrada, partidista y, por tanto, sectaria, que solo sirve a los intereses de aquellos que quieren y están haciendo con su apoyo un negocio de la escuela. Es decir, un negocio con los niños y jóvenes de esta región y de este país. Una ley aprobada sin ningún tipo de consenso ni político ni social. Siguen adelante con el calendario de implantación de esta mal llamada al once, ante, como le decía, la decepción de la comunidad educativa. Comunidades incluso como Castilla y León, gobernada por el PP, querían la negociación para el cambio de esta ley. Al parecer, señora consejera, usted necesita que desde esta Cámara le recordemos el significado de la palabra mínimo ofrece en el diccionario de la Real Academia Española, tan pequeño en su especie que no hay menor o igual. La definición no tiene duda ni siquiera para los alumnos a los que pretenden segregar a base de reválidas externas. Sus argumentos son malos, pobres, débiles. No puede decir que no ha tenido tiempo material para hacer cumplir la instancia de este Parlamento. Así lo han demostrado otras comunidades, que aun habiendo aprobado ya los currículos antes de las elecciones del 24 de mayo, los han derogado sin problemas, aprobando nuevos subgobiernos autonómicos. ¿A qué se debe el resultado de su incumplimiento y rebeldía hacia esta Asamblea? Nuestro sistema educativo se ha convertido en un sistema amorfo, diferente a la mayoría del resto de las comunidades autónomas de nuestro país, con rangos diferenciales tan singulares como el otorgar a la religión católica el mismo peso académico que a la anatomía aplicada, a la cultura audiovisual, a la cultura científica, al dibujo técnico, a la música, a la filosofía, a la segunda lengua extranjera, a la tecnología industrial o a las tecnologías de la información y la comunicación. Como los malos estudiantes, usted, señora consejera, ha permitido potenciar las materias que aparecen valoradas en el informe PISA, las que salen en la foto, en detrimento y a costa de sacrificar otras que suponen garantizar la formación integral del alumnado. Por supuesto que nuestro alumnado necesita mejorar en idioma y en muchos otros ámbitos del conocimiento. Tal objetivo se puede conseguir mediante la disminución de ratios, supresión de apoyos y eliminación de desdobles, acciones que, claro, requieren inversiones. Y ya sabemos que el Partido Popular y la mejora de los medios y recursos destinados a la enseñanza pública no son compatibles, salvo que se destinen a otros centros propiedad de otra gente. Señora consejera, los signos más flagrantes de su incongruencia los pone de manifiesto su tratamiento con la tecnología. Aunque sabiendas de que Murcia se encuentra entre las comunidades con menor penetración tecnológica de España, eso sí, luego le falta tiempo para autorizar escuelas de ingeniería en universidades privadas con claro perfil mercantil. He utilizado el término incongruencia para recordarle que su antecesor en el cargo, yo y máximo responsable de este Gobierno, en su discurso de investidura, pronunció palabras y frases como se potenciará la contratación de tecnólogos en las industrias, se iniciará la revolución 4.0, la autorismatización, y el cumen de los despropósitos, señora consejera, el dictamen del Consejo Escolar de la Región de Murcia. Expresa su preocupación por la situación de casi extinción de los contenidos propios de la especialidad de tecnología. Al consejo le preocupa la repercusión que esta situación pueda tener sobre la plantilla docente y los profesionales de la especialidad. ¿Sabe usted quién representó a la Administración educativa en el consejo escolar? Su actual director de Planificación Educativa y Recursos Humanos, ¿verdad? Y a su presidente en ese momento lo conoce, lo ha nombrado y recolocado en un puesto de asesor en su Gobierno. ¿Sabe usted quién firma este dictamen? Su antecesor en el cargo y hoy presidente de esta comunidad. Señora consejera, porque no es coherente consigo misma y debe solucionar inmediatamente los daños que su incumplimiento ha ocasionado. Así, pues tras la primera semana de aplicación efectiva de sus decretos, publicados como siempre, una vez comenzado el curso escolar, como ocurrió el curso pasado en primaria, han sido afectados cientos de profesores. Y no intenten engañarnos con números amañados. Al reducir la carga horaria de sus materias, muchos han sido desplazados, relegados a completar jornadas impartiendo lo que ustedes denominan, con el eufemismo, de materias afines. ¿Cómo es posible que a un ingeniero agrónomo lo manden a dar clases de automoción? ¿Eso es calidad educativa? O el caso de los interinos, directamente despedidos, más de 3.000 en los últimos años, fruto del aumento de horas de profesorado, la no sustitución de plantillas, la eliminación de los apoyos y refuerzos y el aumento de ratios, condenándoles a la ruina con carácter definitivo, sin importarle los años de servicio prestado y las oposiciones aprobadas. Desde aquí mi reconocimiento a todos esos profesionales de educación que hoy se encuentran en la calle. No vendan en la prensa un día así que hay 900 nuevos profesores. ¿Cuántas jubilaciones se han cubierto? Serán algunos menos, ¿verdad? Otro de los requisitos para la regeneración de la democracia consiste en desterrar la mentira de la vida pública. Tomen nota y procuren dar menos lesiones de regeneración. Háganla. Decía que desde el 2012 el PP aplicó los recortes, despidiendo a más de 3.300 profesores y maestros. La inquina de esta consejería con el colectivo interino llega a ser algo patológico. Madres y padres de familias enteras a las que han quitado el sustento y lo hace dando una vuelta más, imponiendo una reorganización en las listas en las que solo estaba de acuerdo el PP y que no avaló ningún sindicato. El recorte en plantillas no solo afecta a los profesores. Con un 20% menos de profesorado, ¿se puede hacer el mismo trabajo? ¿Con aulas de 36 alumnos en espacios para 25? ¿Se puede impartir clase en condiciones? Y sin profesor, señora consejera, no se puede dar clase. Esta es la situación en la que ha creado el PP al no sustituir a los profesores hasta los 15 días tras el inicio de la baja. Deja a más de 5.500 alumnos diariamente sin profesor. Este mismo lunes han adjudicado plazas a profesores que no se incorporarán hasta el día 21 de septiembre, lo que quiere decir que sus clases no se impartirán. La ley no contempla las horas de guardia como lectivas. ¿Qué va a hacer usted, señora consejera? Este grupo parlamentario le seguirá solicitando, como ya lo hizo en la anterior legislatura, un acuerdo justo. ¿Piensa usted sentarse con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos de enseñanza y llegar a un acuerdo justo? ¿Un acuerdo que no desprecia a los miles de profesionales educativos que han sido ninguneados por su consejería, sin importarles los años de servicio prestados y las oposiciones aprobadas? Señora consejera, debe usted elaborarse un mapa de prioridades que han de abordarse de manera urgente en materia educativa, una mejora que sea efectiva y duradera. Y pueden comenzar ustedes por la transparencia. Transparencia en todo lo público. Usted debe dar cuenta hoy cuántos puestos de libre designación tiene en su consejería. Díganoslo aquí, transparencia que debe aplicarse en todos los ámbitos y también en el de gestión. Necesitamos, además, un plan de formación continua. Se implantan programas y proyectos sin asegurar la formación previa del profesorado, sin planes de formación rigurosos y que respondan a las necesidades de los proyectos educativos y de los docentes. Tenemos, por otro lado, un sistema educativo basado en la burocratización llevada al extremo. Nos habla usted de autonomía en los centros y de autonomía de los directores. Los directores tienen muchísima burocracia y poco tiempo para gestión de los centros educativos. ¿Piensa usted descargar al profesorado de horas de docencia directa para que puedan hacer las tareas de coordinación? La actual situación ha perjudicado enormemente estas tareas fundamentales. Y, en cuanto a los derechos de los profesionales, la pérdida ha aumentado con los recortes en la educación. ¿Va a poner en marcha un plan de recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado? En este caso, tenemos una de las medidas más injustas de las que se han impuesto con las crisis como excusa, la no cobertura de las sustituciones del profesorado hasta pasados 15 días. ¿Es calidad educativa, señora consejera, tener alumnos de tres, cuatro y cinco años sin un profesor titular durante más de 15 días? ¿Usted sabe que en secundaria y bachillerato la obligada profesionalización del profesorado significa que no pueden ser cubiertas las clases impartidas por otro profesor de asignatura diferente? ¿Para usted calidad educativa que el profesor de inglés o lengua dé clases de química durante más de 15 días a alumnos de primero y segundo de bachiller? Me gustaría que me contestase específicamente a estas preguntas. Tenemos más de 1.100 aulas en esta región con una rata superior a la establecida. Y si no, que se lo digan a los padres y madres del Colegio Juana Rodríguez de Moratalla que todos los años inician el curso escolar con la amenaza por parte de su consejería de suprimirle un aula en tres años en el único centro educativo del municipio. ¿Cuántas aulas en centros públicos se han suprimido este año? Necesito que me conteste a esa pregunta, señora consejera. Sin la movilización de las familias de las asociaciones de padres y madres el trabajo que hacen por defender lo que es justo en contra del desmantelamiento de la educación pública que solo ven números en vez de niños y jóvenes posiblemente la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación se vería aún más atacada y debilitada. Pero ustedes, sin rubor y con descaro venden a la prensa el pago de una cantidad a los centros educativos como si hubieran de un acto heroico se tratase. La evolución del gasto educativo no deja lugar a dudas del desmantelamiento de la educación pública en nuestro país. Una parte importante de los centros se ven obligados a pedir dinero a las familias y a las sampas para algo tan básico como comprar papel higiénico o hacer fotocopias. Resulta inaplazable establecer un plan económico que permita a los centros recuperar las mínimas condiciones en sus instalaciones y adoptaciones que le permitan una adecuada planificación de las necesidades. Y de los números hablamos cuando hablamos de presupuestos pero esto no le gusta tanto. La reducción sufrida en los presupuestos a los centros educativos en los años 2011 y 2012 que no está permitiendo nuevas impresiones ni el adecuado mantenimiento y renovación de las instalaciones y equipos. En esta fecha los centros públicos solo han recibido el 60% del presupuesto de 2015. Señora consejera, ¿sabe usted que la normativa al respecto dice que han de recibir el 70% en el primer trimestre y el 30% en el segundo? ¿Cuándo piensan ustedes pagarle a los centros educativos el dinero que les corresponde para el necesario mantenimiento de los mismos? Hablamos de becas, porque hoy es el tema estrella. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí esta mañana para escuchar el debate sobre becas y libros de texto y gratuidad de libros de texto que hemos tenido. Pero como no estaba, se lo vamos a contar para que a usted no se lo hayan contado y nos lo cuente otra vez. Casi 60.000 alumnos solicitaron esta ayuda y fueron concedidas menos de 30.000. Es fácil deducir que al menos más de 30.000 familias no pusieron a hacer frente a esta necesidad básica para recibir un servicio educativo con mínima garantía. ¿Qué va a hacer usted, señora consejera, con todas aquellas familias que aun cumpliendo los durísimos requisitos para obtener una ayuda para libros de texto se quedan sin ellas por falta de presupuesto? Esas más de 30.000 familias esperan hoy aquí su respuesta. Y si yo fuera poco, le voy a enseñar la evolución de la aportación en el Gobierno regional de las partidas presupuestarias para ayuda de libros de texto durante los últimos años. No sé si la conocía usted, señora consejera, pero esta es la evolución de la ayuda de libros de texto del Gobierno regional en los últimos años. Pero es más, es más. Esta es la evolución de la ayuda del Gobierno de España para libros de texto en los últimos años. Aquí está puesto este último año y en el anterior también, señora consejera, los gobiernos del Partido Socialista, los gobiernos del Partido Popular. Usted este año lo vende como un triunfo. Claro, el año pasado no hubo ninguna aportación. Este año un millón y pico de euros le parecerá la panacea. Apoyen a las familias murcianas, señora consejera. Necesitamos un sistema educativo que compense las desigualdades en el derecho a la educación. Póngase al lado de las familias que están desarrollando una magnífica labor en los centros educativos. Desde aquí, reconocer el reconocimiento a las familias que se dejan la piel cada día porque sus hijos tengan una educación en igualdad de oportunidades. Póngase a trabajar como lo están haciendo los ayuntamientos socialistas después de las elecciones del 24 de mayo. Ayuntamientos que trabajaron por los comedores escolares en verano y que están trabajando ahora para que ningún niño y ninguna niña se queden sin libro desde este próximo curso escolar. ¿Cuál es su compromiso, señora consejera, para con estos ayuntamientos y las mejoras de instalaciones de sus centros? ¿Ejemplos? Le voy a poner ejemplos porque quiero hablar de personas. Padres y madres de los colegios de Casillas, Guadalupe, Librilla, La Unión, que se manifestaban porque sus hijos no tienen ni tan siquiera un espacio físico con las condiciones necesarias para desarrollar una actividad diaria. ¿Piensa usted solucionar los problemas de los barracones del Colegio de Guadalupe? ¿Piensa usted que en pleno siglo XXI puede haber barracones en un centro educativo a los que están yendo los escolares de nuestra región? ¿Piensa usted solucionar los problemas del Colegio de Casillas? Y, señora consejera, los padres y madres del Colegio de Librilla están aquí presentes hoy. Llevan muchos años luchando por un colegio digno para sus hijos e hijas. Fíjese en lo que piden, un colegio digno que presente las condiciones de seguridad necesarias para que puedan dejar a sus hijos con tranquilidad. No sé si usted ha visitado las instalaciones del único colegio público de la localidad. Debe de ir, señora consejera. Seguro que las familias estarán encantadas de enseñárselas. Nosotros ya hemos estado. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en esta Cámara para que con urgencia se construya un nuevo centro público en Librilla. Y quiero que hoy salga usted aquí con el compromiso de construir con carácter urgente un nuevo centro educativo para las familias de los niños y niñas de Librilla. Continúe, señora Llevan. Se cubren expedientes, compromisos sin cumplir, como el de una pista deportiva en el Colegio de Ricote, escaleras de emergencia en el Colegio de Bullas. Las peticiones del Ayuntamiento de Lorquí y van a poner la primera piedra en un colegio en Jumilla antes de las elecciones. Van a seguir con ese proyecto ahora que hay un Gobierno socialista en el Ayuntamiento. Comprometase aquí, señora consejera. En campaña, en campaña lo prometieron. Campos del Río necesita un nuevo colegio. Las instalaciones están pésimas desde los terremotos de Mula. El Colegio de Pormanes, la Unión, no presenta ninguna obra desde los años 80. Existía un compromiso de regeneración. Va a seguir adelante la consejería con su compromiso. Nos habla usted de ordenadores y pizarras digitales, pero ¿sabe usted cómo están las líneas eléctricas de los centros educativos? Si enchufan una pizarra digital y saltan los plomos, señora consejera. Enchufamos las pizarras digitales y saltan los plomos. ¿Ha ido usted a un centro educativo? ¿Ha ido a un centro educativo? Y, señora consejera, existe una cantidad de centros educativos con tejados de fibrocemento. Y escúcheme, escúcheme, que esto es muy importante para la salud de nuestros niños y niñas. Existen muchos centros educativos con tejados de fibrocemento, señora consejera. ¿Tiene usted la bodega de la consejería un catálogo con los centros educativos que presentan deficiencias en fibrocemento? ¿Tiene usted un plan para el desamianto de los centros educativos? ¿Sabe usted el riesgo potencial que ello supone para la salud del alumnado, los profesores y los vecinos? Señora consejera, los alumnos de Librilla, pero también los de la Campana y Lorca, están sin entrar a las aulas desde hace más de dos semanas. ¿Están los niños de cuarto, quinto y sexto? Señora consejera, yo le he dejado hablar. Usted no hace nada más que interrumpirme, ¿será que no le está gustando la realidad? Por favor, ruego a la señora diputada y a la señora consejera, ambas las dos, que guarden la compostura. Están los niños de cuarto, quinto y sexto del colegio de la Campana sin escolarizar y sus compañeros sin entrar a clase. Ustedes quieren escolarizarlos en otro centro educativo que supone el transporte de los mismos en autobús todos los días por una carretera bastante peligrosa. Y todo ello por no acometer unas horas de mejora para que haya espacio en el centro y los niños no tengan que desplazarse a diario. Se comprometieron en 2011 a ejecutar estas obras. No nos pongan excusas de ratio. El Grupo Socialista ha vuelto a presentar una moción en esta Cámara. ¿Piensan ustedes comprometerse también con esas familias? Y hablando de transporte, los niños de los colegios de casas nuevas de Mula, sin transporte. Ha empezado el curso escolar, señora consejera. Esta mañana he hablado con los padres. Es que conozco la realidad. Llevo meses visitando los centros educativos, viendo a las AMPAs, estando con los padres y conozco la realidad. Los niños de casas nuevas necesitan el transporte porque es que ni siquiera la beca de transporte del año pasado se la han pagado. Mientras tanto, no sigan vendiendo el exitoso comienzo del curso escolar, síntoma claro de que no conocen la realidad educativa, realidad heredada. No la vamos a culpar a ustedes. Pero sí le pedimos soluciones urgentes. En relación a la formación profesional, permítame remarcarle que la oferta es escasa y además no responde a las necesidades económicas. La Asociación de Profesores de Sánchez, que está aquí hoy, ha trasladado en receder a ocasiones a su preocupación por el estado en el que se encuentran las instalaciones de su instituto. Los docentes denuncian que este centro referente a formación o profesional, hable con ellos, señora consejera, en la región, se encuentra abandonado y lo hemos visto porque estuvimos junto con el grupo de Podemos en ese centro. Estuvo después sin los profesores, no sé lo que vería, señora consejera. Vio la valla en la que había un hueco, vio los ordenadores con el Pentium de hace 20 años y no habla usted de la digital. El grupo socialista junto con el grupo parlamentario lo hemos comprobado. Tome cartas en el asunto, actuando de forma inmediata en la mejora, adaptación y ampliación de este centro. Dote económicamente al centro. Señora Ludeña, por favor, vaya terminando. Los tiene usted aquí, ahí sentado. Al finalizar, puede adquirir públicamente ese compromiso. El sistema de enseñanza bilingüe, me quedan muchas cosas, señora consejera. aulas en Lorca, Santomera, San Pedro, Calasparra, aulas que se solicitaron para la atención a la diversidad y que han abierto dos. Es profesores de AL y PT que no están en los centros educativos. ¿Algún motivo en especial, señora consejera, para la sustitución del anterior jefe de servicio de atención a la diversidad? Tiene que terminar. En este tema de atención a la diversidad no valen excusas. No se trata de números, sino de personas. Poco tiempo para exponer la realidad educativa de esta región. Muy poco tiempo. Me gustaría decirle a la mesa que la señora consejera ha tenido todo el tiempo del mundo. Yo sé que eso está así regulado, pero me hubiera gustado contar muchas más cosas de la realidad educativa de esta región. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralguir Huarza. Gracias, señora presidenta. Señora consejera de Educación, representantes de la universidad, de Librilla, del Colegio Público, de la Corporación, representantes sindicales, compañeros, compañeras del Instituto del Sanje. Efectivamente, estuvimos en el mes de julio allí en el Sanje viendo las instalaciones y desde entonces lo único que ha hecho la consejera de Educación es construir una valla muy alta, semejante a las que hay en Hungría, para que no entren exactamente no sé si es para evitar que el que entre corra riesgos en su vida, porque efectivamente en aquellas aulas, en aquellas instalaciones, en aquellas rampas, en aquellos pedregales que hay en el Instituto del Sanje, en Alcantarilla, se corre riesgo solamente estando allí. A lo largo de las últimas semanas hemos asistido al nuevo inicio de curso escolar. Desde la educación infantil a la educación universitaria hemos podido comprobar de nuevo las dificultades, las complejidades que supone el arranque de un nuevo curso y esas dificultades normales, habituales, con las que nos encontramos siempre todos los profesores cuando empieza el curso, a eso se le une la incapacidad política, la improvisación y la mala gestión que ha manifestado una y otra vez el Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Nada nuevo ni nada bueno ha traído el nuevo Gobierno regional en materia de educación. Por el contrario, es más de lo mismo, la misma incompetencia y la misma desidia. Y es verdad, señora consejera, que usted no tiene toda la responsabilidad o que tiene muy poquita responsabilidad. Es cierto que apenas lleva dos meses en el cargo y no se le puede imputar la responsabilidad de la preparación del curso escolar porque es responsabilidad del presidente, que era anterior consejero de educación. Sin embargo, usted tiene algunas responsabilidades y no son pequeñas, son graves, son importantes. No muchas, pero las que tiene son muy graves. Todos los años comienza el curso con la misma retaila de cifras, de datos. Nos dedicamos, la consejería de educación se ha dedicado a contar sillas y mesas una vez y otra año tras año. Cuántas pizarras tenemos, cuántos alumnos tenemos, cuántos profesores tenemos. Sin hacer ningún tipo de valoración crítica sobre su actuación, sobre el trabajo que se ha realizado en las aulas año tras año y cómo se ha dirigido ese trabajo desde la consejería de educación. Publicidad y manipulación de datos ofreciendo a la ciudadanía un panorama que nada tiene que ver con la realidad educativa, mucho menos con los resultados que podemos ver en los análisis objetivos que serán tanto por parte del Ministerio como por parte de otras entidades independientes. Ayer mismo, su antecesor y presidente del Gobierno dijo que el curso había comenzado con absoluta normalidad, con más becas y con más profesores. Si entiende usted que la normalidad es la mediocridad con la que hemos empezado este año, de nuevo, pues bien, la normalidad, esa normalidad será normalidad para el Partido Popular y para el Gobierno del Partido Popular, no desde luego para el Grupo Podemos y no desde luego para la mayor parte de la población en esta región que está cansada de esa mala gestión en materia educativa. Señora consejera, de profesorado en infantil y primaria no vamos bien y en secundaria tampoco y no hay mil profesores más. Véase las cifras, no confunda las adjudicaciones con los profesores. Yo sé mucho de adjudicaciones, he estado ahí, las conozco, ha habido años en las que se han adjudicado tres mil, cuatro mil, cinco mil plazas en esta comunidad autónoma y se tenían que organizar ese incremento de plazas durante el mes de julio y el mes de septiembre. ¿Por qué no ha habido convocatoria de adjudicaciones en el mes de julio, señora consejera? Yo se lo voy a decir por si usted no lo sabe, porque había muy poco que adjudicar, porque las adjudicaciones son mil plazas adjudicadas de profesorado desplazado con falta de horario y profesorado en expectativa de destino, fundamentalmente profesorado afectado por los cambios curriculares que han incorporado la implantación sin tiempo, apresurada y, desde luego, claramente informal de la LOMCE, una implantación claramente irregular. Señora consejera, este año es el año que menos adjudicaciones ha habido y este es el año en el que peor se ha gestionado al profesorado. Usted decía, ese profesorado que tanto respeto le merece, ese profesorado también preparado en la región de Murcia, ese profesorado de la enseñanza pública al que usted quiere pagar los esenios, bien, los esenios se los paga por sentencia judicial, no por decisión de su consejería. A ese profesorado al que le va a restituir el 26% de la paga extra por sentencia judicial, no por su voluntad, su voluntad y la de su gobierno en Madrid fue quitársela y que quiere apoyar a los interinos e interinas en esta región que han estado dedicando mucho tiempo de su vida, ya llegan incluso a determinadas edades y no han podido adaptar a plazas porque no ha habido oferta de empleo público que se les ha utilizado como mano de obra precaria, quiere apoyar a ese colectivo, pues no lo eche al paro. Más de 3.500 trabajadores han sido despedidos, profesores y profesoras en esta región del sector público han sido despedidos de los centros y los echamos de menos. En mi centro hemos pasado de 180 profesores, el IES Miguel de Cervantes a 150, hemos perdido 30 profesores. Sabemos lo que significa la pérdida de plantilla desde el año 2010 hasta ahora, señora consejera. Y no me diga usted, por favor, que quiere apoyarles a estos interinos con nueva oferta de empleo público porque son ofertas raquíticas, absolutamente raquíticas que además les afecta mucho más porque cuando hay una oferta tan raquítica distribuida por especialidades sin un buen acuerdo de interinos, acuerdo de interinos que ustedes han roto unilateralmente y en contra de todas las asociaciones de interinos y de todos los sindicatos, pues les pasa que entran en una mayor precariedad. Y ya hay muchos profesores, muchas profesoras, muchas maestras de primaria que con 50, 50 y tantos años no ven posibilidad de reengancharse al sistema educativo. Y son ustedes, ustedes, su antecesor y usted los responsables de hacerlo. Y les pido, por favor, que sean responsables de aquí al mes de diciembre y hagan el esfuerzo de sentarse con las organizaciones sindicales y busquen un acuerdo para salvar la situación de estas maestras, de estos maestros, de estos profesores que han dejado gran parte de su vida en las aulas de la enseñanza pública. Decía el presidente, más becas, vamos a ver, las becas las paga el ministerio, la comunidad autónoma apenas hace aportación de becas. Y cuando se dice más becas significa más pobreza. Señora consejera, entiéndalo, más becas significa más parte de la población de la región de Murcia que baja su nivel de renta y opta, por tanto, a las becas. Y como hay la misma cantidad, porque España no es un país que se caracterice por destinar gran cantidad de dinero en becas públicas, pues nos encontramos con que tenemos que repartir la miseria, con lo cual, más becas significa menos dinero para cada alumno becado. Esa es la realidad de su publicidad. Más becas significa eso. Y lo mismo con los libros de texto y las ayudas. 5,7 millones de euros para 40.000 familias. Toca unos 140 euros por familia. Es decir, si tienen dos hijos a 70 euros por hijo para el inicio del curso. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que supone eso. Y frente a la moción que hemos aprobado aquí de gratuidad de libros de texto, ustedes hacen una propuesta de deducción del IRPF en libros y material escolar. Dicen que nuestra propuesta es demagógica, pues la suya debe ser, no sé, de cierto tipo de insulto populista a la inteligencia. Porque, vamos, le puedo asegurar que la deducción no se la van a poder hacer aquellos que ingresen menos de 24.000 euros. Señora consejera, aquellos que ingresen menos de 24.000 euros no van a poder deducirse ni un gasto por libros. Si no hay becas y no pueden hacer deducción, van a seguir viviendo en la miseria como hasta ahora. Ustedes han tomado la decisión de hacer una reducción para quienes cobran entre 24.000 y 60.000 euros. Eso es un insulto populista a la inteligencia, señora consejera. Eso es lo que esperamos, señora consejera, que los presupuestos del próximo 2016, y ahí está la prueba de fuego de su consejería, deje de bajar el presupuesto como ha ocurrido desde el 2010 hasta ahora. Que evalúen de verdad si los recortes de plantilla que han tenido en esta comunidad autónoma han repercutido en la calidad de la educación. Si de verdad han repercutido en la calidad de la educación la sobrecarga horaria en el profesorado. ¿Ha realizado usted o su antecesor algún tipo de estudio sobre la repercusión de los recortes en la educación? Porque me da la sensación de que parece que los recortes han funcionado bien, ¿no? Han funcionado bien en la educación en la región de Murcia. Tenemos mejores resultados educativos, como usted decía, en las tasas de abandono educativo temprano. Vamos a ver, señora consejera. Las tasas de abandono educativo temprano mejoran porque los alumnos no tienen nada que hacer fuera. Cuando el paro juvenil sube al 58% de la población en el tramo de 16-24 años, los adolescentes vuelven a las aulas. Pero no hay ni una sola medida que garantice que esos adolescentes pueden tener éxito escolar, porque se han acabado los programas de diversificación curricular que tan buen resultado tenían y se están implementando una FP básica sin recursos. Ahora hablaremos sobre ello. Cifras, 170.000 alumnos, 800 menos en infantil, 388 colegios y muchos de ellos no aguantan un chaparrón. Señora consejera, goteras, goteras y goteras, colegios que tienen que ser reconstruidos en muchas de sus aulas cada mes de septiembre y octubre, porque, señora consejera, desde el boom demográfico de principio de la década hasta ahora, en esta región siguen creciendo las aulas prefabricadas y la precariedad en las instalaciones públicas de esta región. Señora consejera, no saben contar en los responsables políticos de la Consejería de Educación tan difícil es hacer el cálculo entre los niños que nacen y los niños que van a entrar en el sistema. La realidad es que ese ajuste les cuesta muchísimo hacerlo. Les puedo contar lo que ocurre en el colegio, lo han contado también en el colegio de Guadalupe, de Casillas, también en Alhama, en Librilla, aquí lo saben bien. En Alhama, en 2013, se habilitan tres líneas para el colegio público Ginés Díaz, en 2015 le quitan una y se la dan al colegio concertado. Se crean estructuras, infraestructuras en unos lugares que se vacían para ceder los alumnos a la enseñanza concertada. Se privatiza, se externaliza teniendo recursos públicos para poder hacerlo. El colegio concertado, evidentemente, no tiene equipo de orientación y, por tanto, no pudo atender alumnos con necesidades educativas especiales. Claro, esta es la lógica del Partido Popular, si no tiene equipo de orientación, no pueden atender alumnos con necesidades educativas especiales, no les mandamos alumnos con necesidades educativas especiales. Claro, como no les mandan alumnos con necesidades educativas especiales, no tienen equipo de orientación. Por tanto, ¿dónde terminan los alumnos? En la pública. Y pasa igual con los alumnos de necesidades educativas especiales, con los alumnos inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama y tiene un nombre política activa de segregación del alumnado y eso es una vergüenza. Falta de recursos, muy malas y envejecidas infraestructuras y una política segregadora hace de la enseñanza pública un lugar muy peligroso para poder mejorar la formación y la responsabilidad es directa del Gobierno del Partido Popular. Señora consejera, por eso cuando los padres y las madres ven que tienen que llevar a sus hijos a un barracón se resisten. Cuando los padres y madres de Guadalupe seis años después de que les pusieran el primer barracón siguen teniendo que llevar a sus hijos a un barracón se resisten. Hay niños del colegio de Guadalupe y pongo ese ejemplo que no conocen otra aula que el contenedor, el container en el que llevan entrando los últimos tres años. Es más, cuando ven un container en una obra dicen el cole, señora consejera, el cole no es manera de educar a nuestros menores. Centros, centros, centros sin pizarra, centros en los que no se pueden pegar carteles porque la condensación de la humedad en determinados momentos hacen insalubres la vitalidad de esas aulas. Señora consejera, le invito a una cosa, cambie su despacho durante dos meses, tampoco me quiero meter en el invierno más cerrado, cambie su despacho, póngalo en la avenida de la fama y póngase dentro de un aula prefabricada, verá lo que significa, verá cómo sus invitados al despacho no se arriman a la pared porque probablemente se mojen el traje. Eso es lo que está pasando en esta región desde hace muchísimos años. Le invito a que lo haga, le invito a que lo haga. ¿Sabe usted que los barracones en Librilla ya son patrimonio municipal? ¿Ah, sí? Sí. Llevan tantos años pagando el alquiler que se han convertido en patrimonio municipal. Eso lo ha hecho su política, la política de su Gobierno durante tantos años. Señora consejera, ¿cree usted que después de 30 años, desde el año 85, Ley Orgánica de Derecho a la Educación, cuando se establece la garantía de que todos los niños y niñas de este país tengan garantizado un puesto escolar? ¿Un puesto escolar? ¿Su consejería todavía no consigue garantizarles un puesto escolar? Eso es un drama, señora consejera. Sea concreta, sea concreta. ¿Tiene previsto ampliar el colegio de Casillas? ¿Tiene previsto construir lo que falta en Guadalupe? ¿Cuándo lo va a hacer? Bien, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a terminar esa obra? No haga como la obra de Lorca, que no termina nunca. No haga como la obra de Lorca, que no llega, que ayer mismo intentamos entrar y no nos dejaron porque todavía está sin terminar. Señora consejera, comedor, 13.500 niños y niñas van a comedores, 210 comedores en los centros públicos y el resto. Porque efectivamente, usted ha dicho, 5.000 tienen becas y el resto. Los que no tienen comedor no tienen beca. Y en esta región, Safe for Children dijo que entre 30 y 40.000 niños tiene situación de pobreza severa. Usted, que es la responsable de la educación, traslade esta idea también a la Consejería de Sanidad y a su presidente. No sabemos qué están pasando con esos 30, 35.000 niños que están en esa situación, que lo dice Safe for Children, que no lo dice Podemos, y que no sabemos qué está ocurriendo si comen todos los días, qué comen, cuándo comen y cómo comen. Señora consejera, de mal en peor, de se vanagoria aquí de implantar la LOMCE, de ser una comunidad autónoma, búnker del Partido Popular. No puede decir que la ley orgánica de mejora de la calidad educativa es una buena ley que recoge todo lo mejor de las anteriores. Señora consejera, por favor, esa ley se convierte en el búnker ideológico del Partido Popular, exclusivamente del Partido Popular. Es la única ley que no ha recibido ningún apoyo por parte de ninguna formación política en este país excepto el Partido Popular. Y cuando aquí en la Asamblea Regional, como en 12 comunidades autónomas más, se aprueba una moción para una aplicación mínima, no para una no aplicación, que usted lo que ha dicho aquí es que tiene que cumplir la ley. Nadie le está diciendo que no cumpla la ley. Lo que estamos diciéndole es que haga una aplicación que suponga una minimización máxima de los perjuicios que esa ley puede traer y acarrear a la enseñanza pública. Un ejemplo, currículums en secundaria. Ya lo hizo el año pasado en primaria. Lo hizo en primaria. Fue un desastre. Pregúnteselo a los profesores. Lo hizo su presidente, el señor Sánchez. Y ahora lo va a hacer usted en secundaria con unos decretos de currículum que van a ser inválidos para el mes de enero. Y se van a tener que volver a cambiar, señora consejera, para el próximo curso 2016-2017. Eso no es aplicar la ley. Eso es ser irresponsable políticamente con lo que pasa en la educación en la región de Murcia. Eso sí es verdad, señora consejera. Hablemos también, hablemos de la formación profesional, fundamental en el modelo de cambio productivo en la región de Murcia. Fundamental. La oferta de títulos de formación profesional en nuestra región dista muchísimo de estar sometida a criterios de idoneidad, de sentido común, de accesibilidad de los alumnos y de pertinencia en cuanto a los yacimientos de empleo o las necesidades de los sectores productivos. Tampoco, igual que en el caso de la universidad, se adecúa la oferta de formación profesional y especialmente en la formación profesional básica que ustedes han empezado a implantar este año. 15 años, tercero de la ESO, no se adecúa para nada al tipo de alumnado que se ofrece. Ese alumnado que tiene determinadas características y que es carne de fracaso escolar porque en la región de Murcia no se nos puede olvidar, señora consejera, que desde que ustedes gobiernan el fracaso escolar está enquistado en torno al 30% de la población escolar. 30%, señora consejera. Los datos de la OCDE, esa referencia para el 2010, objetivos de titulación posobligatoria 80%, aquí, en 2015, no llegamos ni al 40%. Señora consejera. Y entonces, implementan unos recursos, la FP básica, para conseguir sacar adelante a estos alumnos y estos alumnos que tienen problemas importantes de aprendizaje que en muchos informes de evaluación psicológicos y psicopedagógicos nos dicen que están situados en un sexto de primaria con 15 años, ustedes les meten ciclos formativos en los que el 40% de la oferta corresponde a perfiles netamente teóricos. ¿Sabe usted por qué lo hace? Se lo voy a decir yo. ¿Por qué es más barato? Y porque los prácticos se los dejan a la privada. Gran parte, señoría, de este alumnado no va a aprovechar este tipo de formación. Hablemos de recursos, ciclos de grado medio. Hemos dicho el IES del Sange, estuvimos allí. Haberse gastado el dinero en lugar de en la valla en dotar de recursos a los ciclos formativos del Instituto del Sange. Hubiera estado bien. Ahora mismo en la cuenta del Sange me dicen que quedan 72 euros para empezar el curso. Estamos en ello. Pues llegan tarde, señora consejera. Llegan muy tarde. Y ese es el problema, que llegan muy tarde. ¿Qué están pidiendo? Espacios, equipamiento y material fungible. Mire, están recogiendo firmas. Yo, antes de que se haga efectiva, le paso la lista del departamento y a ver si lo puede enviar. A ver si le puede enviar esa lista y así los profesores y profesoras del Sange pueden empezar a trabajar en el inicio del curso con materiales, con los materiales que necesitan. Porque un ciclo de informática no puede estar trabajando con Pentium II. No puede estar trabajando con Pentium II, señora consejera. En cualquier ciclo de mecánica o de corte o de mecanizado o de carpintería metálica están trabajando con desechos que les entregan en los polígonos industriales muchas de las empresas con las que colaboran. Así no se puede aprender una formación profesional de calidad. títulos poco adaptados a las necesidades del mercado, recortes presupuestarios cebados en la formación profesional que han impedido al profesorado cumplir con las exigencias del currículum, han eliminado todas las horas de apoyo, todos los desdobles, todos los talleres tienen que trabajar con grupos de 35 alumnos, el profesorado de la formación profesional instalado en una absoluta precariedad en la que tienen que dar de cualquier especialidad indistintamente en función, porque, claro, quieren trabajar y necesitan trabajar, absoluto descontrol en la oferta también de las plazas y se repiten títulos y oferta de títulos en los mismos municipios. Planifiquen la oferta de títulos, que no es tan difícil, siéntense y piensen en un momento cómo se puede organizar la oferta de títulos. Señora consejera, usted ha hecho aquí una alabanza de la nueva FP dual y ha hablado de Alemania, me parece muy bien. Yo estoy en el Instituto Cervantes de Murcia, hay convenio con Alemania, lo sé, pero hay una serie de problemas importantes en ese nuevo modelo de las 2.000 horas de carga lectiva se pasa de las 1.000 horas de formación en prácticas perdón, de las 380 horas de formación en prácticas a 1.000 horas. ¿Sabe lo que significa eso? Que se externaliza parte de la formación práctica. ¿Y sabe por qué se externaliza? Porque es mejor que se den las empresas sin control ninguno. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Llamar a los departamentos diciendo traedme alumnos en la época de vacaciones porque así puedo cubrir las bajas. No, señora consejera. Así, desde luego, con ese modelo de FP dual no vamos a conseguir mejorar la formación profesional en la región de Murcia. ¿De verdad, señora consejera, cree que a la hora de ofertar los estudios de la FP básica se tienen en cuenta los criterios de accesibilidad formación inicial del alumnado? ¿Se contempla la posibilidad de inserción laboral temprana en yacimientos de empleo que sean de verdad asequibles y que no destine a estos alumnos al paro? ¿Contempla la posibilidad de que estos alumnos puedan acceder a posteriori a otro tipo de formación de especialización con un mayor perfil profesional? ¿De la FP básica el salto a la FP de grado medio y, posteriormente, si titulan, incluso, a la superior? ¿El desarrollo de la formación profesional básica está basada en las necesidades del alumno, pero usted está seguro de que ese criterio lo está aplicando bien en la matrícula de este año? ¿O, por el contrario, se basa más bien en criterios de simplicidad y escasez de recursos y de eficiencia de lo que tiene, del tejido que tiene ahora mismo la Consejería de Educación? Así nos inicia algo tan importante como una formación profesional básica. Hemos hablado ya mucho de la universidad. Hemos hablado mucho de la universidad esta tarde. Hay muchas cosas que nos quedarían por hablar, ¿verdad? Me encanta la idea de que haya llegado a un acuerdo. Señor Urlaluru, por favor, vaya terminando. Voy terminando. En el capítulo de financiación, una de las grandes reivindicaciones de las universidades públicas, para nosotros, la universidad debe ser el motor de cambio del tejido productivo en la región de Murcia. Solo quiero decirle una cosa. Ha cometido un primer error y no pequeño en el Consejo Interuniversitario. Han actuado demasiado aceleradamente y muy mal y respondiendo a intereses que no son los de la sociedad murciana, respondiendo a intereses de un negocio privado. Señora consejera, espero que se dé más prisa a la hora de renegociar el convenio colectivo con los profesores de la Universidad Pública de Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena. Convenio colectivo que lleva atascado desde prácticamente el año 2010, que no se les pagan quinquenios, no se les pagan sesenios. Este profesorado está precarizado con los salarios congelados durante muchos años, instalados en la carrera permanente de la investigación, la docencia, y buscando la manera de obtener esas acreditaciones que les permitan hacer carrera profesional, una carrera profesional que ustedes tienen congelada, por lo menos a nivel laboral. Es verdad que el ministerio la ha tenido congelada a nivel académico funcionarial, pero ustedes la tienen congelada a nivel laboral. Les invito, por favor, como última pregunta, señora consejera, ¿va a actualizar el convenio colectivo de las universidades en la región de Murcia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ucalburu. Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra don Juan José Molina. Señora presidenta, señorías, señora consejera, y público que nos acompaña aquí hoy. Quiero empezar agradeciéndole la deferencia que tuvo hace unos días de venir a reunirse con el grupo parlamentario de Ciudadanos para contarnos algunas de las cosas que ya ha contado esta tarde aquí y para darnos sus razones, pero he de decirle también que las excusas y las razones que nos dio por las cuales no fue posible por cuestiones de plazos o que ya estaba todo hecho cuando usted llegó el mandato de esta asamblea de llevar a cabo una implantación de mínimos de la ONCE. La realidad es que eso no se ha cumplido. Aquí nadie le ha pedido que incumpla ninguna ley, que yo sepa. Yo, de nuevo, no se lo he pedido. Lo que se le ha pedido es que implante la ley bajo mínimos. era muy sencillo. Algunos de los miembros de esta asamblea somos profesores de enseñanza secundaria y sabemos por propia experiencia que en los más de dos meses transcurridos usted habría tenido más que tiempo suficiente para realizar los cambios que se le proponía. Máximo, cuando estos cambios eran mínimos, exactamente, era prácticamente dejar el currículo anterior y hacer esos cambios mínimos para que no incumpliera ninguna ley. Que vuelvo a repetir, nadie se lo ha pedido. Nosotros nos hemos sentido engañados y yo personalmente me he sentido engañado porque he mantenido conversaciones a lo largo de los meses de junio y de julio con su director general de Recursos Humanos y yo, la verdad, salía de esas conversaciones pues esperanzado porque se me decía sí, yo creo que se puede hacer algún cambio, vamos a intentarlo, vamos a volver a vernos y seguro que alguna cosa podemos hacer. Claro, yo me lo creía, pero al final me he dado cuenta que era todo una maniobra de distracción y luego me ha quedado mucho más claro que no había ninguna intención de cambiar absolutamente nada, como es lo que ha ocurrido, no se ha cambiado absolutamente nada. Usted sabe que nuestro grupo político ha realizado varias acciones para ayudar a esa implantación de mínimos. De hecho, le mandamos un documento de planificación y organización temporal y usted nos dijo que le había gustado, que ese documento estaba muy bien y que lo iba a tener en cuenta. Yo no sé en qué lo ha tenido en cuenta porque no ha cambiado absolutamente nada, por lo tanto, no lo ha tenido en cuenta para nada. Y de decirle que tampoco nos valen los acuerdos y negociaciones ya realizadas con los colectivos implicados en la redacción de los currículos y organización de lo que ahora se ha aprobado, pues tiene que saber que los escasos acuerdos que se suscribieron lo fueron como consecuencia de la presión a la que se vieron sometidos dichos colectivos, preocupados al final de salvar los muebles lo mejor que pudo cada uno. Esas no son maneras de negociar y las consecuencias es esta falta de consenso generalizada en esta Cámara. La mejora del proceso de enseñanza debe pasar por un cambio estructural del sistema, mayor autonomía de los centros, pero autonomía real, una mayor autonomía que permita una planificación individualizada dependiendo de las características del entorno económico, social y cultural, por una mayor implicación de todos los colectivos educativos, docentes, padres, autoridades locales y regionales y de la sociedad en general, por la utilización de nuevas estrategias educativas que primen la consecución de objetivos por encima de un estudio memorístico y, por supuesto, por incentivar y mejorar la calidad del trabajo de los profesores. Esto no es una cuestión solo de dinero, el dinero hace falta, lógicamente, pero va mucho más allá y me parece que ustedes todavía no se han enterado. Como ambos somos profesores, no creo que le importe que le haga un pequeño examen y espero que me conteste algunas de estas preguntas. Iba a empezar preguntándole si es verdad que había dicho hoy en una rueda de prensa que iba a ser difícil poner en marcha la moción que hemos aprobado aquí esta mañana. Lo ha dicho porque lo he visto, pero es que además esta tarde ha llegado aquí y ha dicho que es una ley injusta. Entonces, veo que vamos por el mismo camino de la moción anterior, es decir, que no lo van a hacer ni caso. Yo no sé si ustedes pretenden hacer un récord Guinness de pasarse por el forro las mociones de esta Asamblea o han pensado que esta Cámara está de adorno. Hombre, es que es una moción que la Consejería de Educación en los mínimos de la once no ha cumplido y otra que vamos de paso que no van a cumplir porque además lo están dejando claro. Bien, a propósito de transparencia, ¿piensa hacer público la relación de puestos de trabajo de su consejería? ¿Va a hacer públicas las funciones exactas del personal de alto cargo de la consejería, los medios con los que cuentan, remuneraciones y capacitación para los puestos para los que han sido nombrados? Explíquenos, por ejemplo, qué sentido tiene un primer acto de adjudicación de docentes de secundaria el día 4 de septiembre con efectos económicos del 1 de septiembre, no pudiendo permitir a cientos de docentes que examinaran a sus alumnos en las convocatorias de septiembre, teniendo que dejar esa tarea a otros docentes de otras especialidades y además regalándoles tres días de sueldo que se ve que no sobra el dinero? Los funcionarios de carrera cobran por su trabajo el año completo, lo que incluye los meses de verano. Incluso los docentes de la concertada cobran por su trabajo el año completo. Y le recuerdo que los salarios son sufragados por el horario público, por la consejería que usted dirige. ¿Puede explicar por qué los docentes interinos de la región que trabajan el curso completo, es decir, con una vacante de plantilla, no son tratados de la misma forma? ¿Existe alguna justificación que explique esa desigualdad de trato? ¿Va a mantener esa situación? Señora consejera, la salud es otro tema que nos importa. ¿Va a mantener las reducciones salariales que se practican a los docentes cuando caen enfermos, como por ejemplo por sufrir una afonía a consecuencia de su trabajo, que por cierto no está reconocida como enfermedad profesional? ¿Sabe usted que muchos docentes con fiebre, afectados de gripe o por enfermedades infecciosas acuden a los centros escolares con riesgo de contagio a sus alumnos con tal de no sufrir un descuento en sus nóminas? ¿Va a decirles a los docentes de esta región que caer enfermos les va a seguir costando dinero? Implemente un sistema eficaz de control de la asistencia, pero no haga pagar a todos los docentes por las malas acciones de unos pocos, como ocurre en todas las profesiones. Permita que la inspección haga su trabajo, que se sancione los comportamientos inadecuados y no la enfrasque en un mare magnum de burocracia. Otro asunto que nos preocupa es el de las sustituciones del profesorado. Sabrá, y si no, ya le informo yo, que en esta región se tarda una media de quince días en sustituir a un docente que está de baja. Si tiene dudas, pase por cualquier instituto y lo puede comprobar. Los alumnos pueden llegar a estar dos o más semanas sin su profesor. Esto es más grave si cabe en secundaria y en bachillerato, pues miles de alumnos al año se quedan sin la atención especializada que merecen y necesitan. Obviamente, esto tampoco es calidad educativa. ¿Va a continuar su consejería permitiendo esta situación? ¿O se compromete mejorarla con medidas concretas que busquen mejorarla cualitativamente la formación que se imparte en nuestros centros? La reducción al mínimo de la implantación de la ONCE no se ha producido, ya lo he comentado al principio, y una de sus consecuencias ha sido una gran cantidad de profesores desplazados de sus centros, así como otro buen número impartiendo materias afines o educación compensatoria. Además, muchos centros han recibido profesorado sin horario para proporcionarles un destino este curso. ¿Puede concretar los datos de todas estas sustituciones? ¿Cree que contribuye a mejorar la calidad de nuestra educación pública esta situación? Imagínase una tarea nueva de planificación de una programación cuya base epistemológica y procedimental, o sea, los cambios en la tarea, sea totalmente nueva para el profesorado, quienes no han sido formados ni tan siquiera mínimamente en dicha labor, y cree usted que con la realización de unas jornadas explicativas sobre la ONCE y sus currículos a la que han asistido 400 docentes es suficiente para que todo el profesorado de nuestros centros educativos se embarque en dicha tarea al menos con cierta garantía de éxito? ¿Se le va a pagar el dinero que se desadeuda a los centros públicos de la región? ¿Va a implementar algún plan de compra de suministros centralizados que permita el ahorro? ¿Su pasividad para el cumplimiento del acuerdo de esta Asamblea Regional ha supuesto que se priva a nuestros alumnos del aprendizaje de las materias que pluralizan el currículo para potenciar otras de manera arbitraria que curiosamente coinciden con las que contempla el programa para la evaluación internacional, el programa PISA? ¿Para usted solo importan esas materias o, como dijo su anterior ministro, el resto de materias estorban? ¿No le parece que las decisiones tomadas respecto a la asignatura de tecnología, eliminando un tercio de su carga lectiva en primero y tercero de la ESO, impidiendo sus estudios a los alumnos de cuarto de la ESO, de la opción académica, reduciendo un 50% de los contenidos y la carga horaria de tecnología industrial de primero de bachiller, no es incumplir lo que el órgano consultivo, el Consejo Escolar de la Región de Murcia, desaconsejaba respecto a esta asignatura? ¿Qué soluciones prevén para los problemas de inicio en tantos colegios de la región? ¿No cree que ha habido falta de previsión? Y, para acabar con sus propias palabras, termino cuando dijo vamos a aplicar la ONCE como ley orgánica que es tratando de que los efectos sean los mínimos posibles. ¿De verdad le parecen pocos todos los efectos comentados y su implicación en la calidad educativa de nuestra región? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Señor presidente, señoras consejeras, señorías, es maravilloso la intensidad del debate que tenemos después de diez horas aquí. Fabuloso. Yo no pretendo dar lecciones de democracia a nadie. Siempre procuraré no presentar mociones que sean antemano que por cuestiones administrativas o legales o presupuestarias que no pueden llevarse a efecto. Miren, coinciden estos días el inicio del curso político y el inicio del curso escolar. Muchos nos hallamos con las mismas ilusiones que tiene un niño que ahora comienza el curso y las mismas esperanzas y propósitos que caben esperar de quienes nos iniciamos en esta nueva tarea. Comienza no solo el curso sino también prácticamente esta novena legislatura. Por ello, quisiera situar la intervención de la señora consejera en este periodo de gracia que se le supone a quien también, al igual que algunos de nosotros, inicia nuevas responsabilidades. Los datos que nos ha facilitado esta tarde nuestra consejera indican que vamos en la buena dirección. Otros opinan lo contrario, como ha quedado de manifiesto en las intervenciones que me han precedido. Poniendo el foco en cosas concretas y muy particulares. Evidentemente, cuestiones como las del fibrocemento, humedad, de goteras, condensaciones, en nuestros 116 centros es normal que existan y, por supuesto, se debe trabajar en ello. Señorías, tratamos esta tarde en esta sesión de control al Gobierno sobre un tema de vital importancia para todos, para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro. El nuestro, el de nuestros hijos y, por supuesto, el de nuestra nación, la educación. Como ya ha expresado nuestro partido en otras ocasiones y así se refleja en nuestro programa electoral, nuestro objetivo es conseguir una educación de calidad que prepara a los jóvenes de la región de Murcia para su futura incorporación a una ciudadanía activa y responsable, así como al mundo laboral a través de las diferentes vías existentes en el sistema educativo. Queremos que las familias tengan un mayor conocimiento de lo que ocurre en los centros educativos donde se desarrolla la formación de sus hijos y que tengan mayor capacidad de elegir al centro que más se adapte a sus expectativas familiares y, por ello, no debemos renunciar a una mayor transparencia. Creemos, ciertamente, que se deben impulsar nuevas medidas para evitar el absentismo escolar, que se deben poner en marcha nuevas actuaciones dirigidas a promover el desarrollo de las potencialidades de alumnos con altas capacidades, por supuesto, a premiar el esfuerzo. Creemos que se deben aumentar más aún las becas de comedor y transporte escolar para poder atender a la totalidad de familias con dificultades económicas, que se deben aplicar medidas concretas de apoyo y refuerzo del aprendizaje al alumnado con mejores dificultades. También tenemos la obligación de impulsar medidas orientadas a reducir las tasas de abandono escolar, dignificar la función del docente, fomentar los valores de respeto y reconocimiento hacia maestros y profesores, reconociéndole la autoridad necesaria para el ejercicio de su función. De ahí la importancia del decreto de convivencia anunciado por la consejera esta tarde. Es importante reforzar la función directiva para el buen funcionamiento de los centros, así como dotar a estos de mayor autonomía. Debemos facilitar la formación al docente promoviendo la actuación científica y didáctica en cuestiones prioritarias como la innovación educativa, el aprendizaje de idiomas y la aplicación de las TICL en el aula. Es importante también reconocer aquellas prácticas docentes de éxito implantando de forma generalizada a los programas que hayan demostrado su eficacia y buenos resultados, así como fomentar entre el profesorado la elaboración de proyectos de innovación que mejoren la calidad educativa. Es fundamental potenciar la excedencia y la igualdad de oportunidades en los estudios universitarios como factor clave para el éxito de nuestra sociedad, fomentar la formación, cualificación y desarrollo de los investigadores, así como favorecer la transferencia de la investigación y la innovación desarrollada por las universidades para su obligación por parte del sector privado. Se deberían seguir ampliando las ofertas e incrementando los ciclos que funcionan según el modelo dual en la formación profesional para potenciar más aún la colaboración con las empresas. Señorías, hay mucho en lo que trabajar y mucho y en mucho se está trabajando desde el Gobierno. Aunque no coincidamos en el análisis, voy a extraer de las intervenciones del resto de grupos una conclusión positiva que la hay y es que, sin duda alguna, a todos nos une una cuestión fundamental y es nuestra honda preocupación por la educación de los alumnos, nuestros hijos. Sin duda alguna, la educación debiera ser una cuestión de Estado, lo que debería implicar necesariamente un esfuerzo por parte de todos por reforzar aquello que nos une, que les aseguro, aunque sorprenda, que no es poco y trabajar claramente y duramente en aquello que nos separa. Sinceramente, señorías, me avergonzaría cobrar un sueldo por el cargo que desempeño y no hacer lo posible y lo imposible por trabajar en esta línea que hoy les propongo desde el Partido Popular. La señora consejera ha arrojado datos que cualquiera puede interpretar como positivos, porque positivo es que este año haya más ayudas y más becas para libros de texto y material escolar, que se inventan 5,7 millones de euros, lo que se traduce en cifras superiores a 40.000 becas, que se ayuden en transporte escolar a 18.500 alumnos y que 5.000 alumnos tengan servicio completamente gratuito de comedor. Positivo es que la resolución de las mismas sea cada vez más pronto gracias al trabajo inconmensurable de los funcionarios y que se conozcan antes de comenzar el curso. Positivo es que se convoquen 480 plazas de oposiciones para educación primaria, que dispongamos de 24.267 profesores. Positivas son las nuevas y novedosas asignaturas que combinan arte y tecnología. Positivo es que se inicie con normalidad el curso en la práctica totalidad de los centros de la región. Positivo es que aumente la modalidad de enseñanza bilingüe hasta impartirse ya en 392 centros educativos o lo que es lo mismo en 57 centros más que el año pasado. Positivo es la construcción de nuevos centros. Positivo es poder atender a unos 8.000 alumnos con necesidades educativas especiales. Disponer de 456 maestros de apoyo de audición y lenguaje, 800 profesores de apoyo de pedagogía terapéutica. Positivo es que existan 1.740 matriculados más en formación profesional que se alcancen en esos 117 títulos formativos que se apueste por la formación bilingüe también en la formación profesional. Como positivo es el apoyo a las familias y positivo es también el programa experimental de atención sanitaria con la creación de dos centros pilotos de este curso como nos ha anunciado la consejera hace poco. Insisto, señorías, todo esto es positivo. Nos gustaría que muchos datos de estos fuesen más positivos todavía, sin duda, pero es importante analizar la tendencia y el trabajo que se está realizando y del Partido Popular pensamos que se va en la dirección correcta y la tendencia, como digo, es positiva. Unos podrán interpretar que no es suficiente, incluso alguien podrá expresar que es negativo, todo es respetable, faltaría más. Unos podrán ver la botella medio llena y otros medio vacía. Lo importante, señorías, es que estemos todos de acuerdo en que esta botella, que es la educación, debemos rellenarla entre todos. ¿Y por qué no sucede esto? Les invito esta tarde a acompañarme en esta reflexión. ¿Tal vez porque discurre el discurso y el debate en lo accesorio y en la demagogia? Al igual que nuestras extremidades, que siendo importantes como son, no lo son tanto como aquellos órganos que nominamos vitales, no entiendo por qué es más importante en muchas ocasiones el continente que el contenido y que se discutan cuestiones accesorias como si fuesen el núcleo, cuando son eso, cuestiones accesorias. No está en mi intención banalizar temas que son importantísimos, como puedan ser las becas, las ratios, las aulas, los libros de texto. No son cuestiones accesorias, no debería llamar las accesorias, pero señorías, no son el núcleo. Y sí son en muchas ocasiones donde de forma voluntaria o involuntaria se desvía o se centra el debate y al que se le dedica muchísimo tiempo y esfuerzo por parte de todos. Es importante, porque lo es, claro que sí, traer cuestiones como las bajas, las intervinidades, las fechas, los cupos de los distintos colectivos, las horas lectivas, las horas que se le destinan a una u otra asignatura, las vacaciones, los apoyos, las pequeñas reformas en los centros, la construcción de nuevas aulas o de nuevos colegios, la aprobación de nuevas titulaciones universitarias. Todo esto es importante, claro que sí, pero es necesario con respecto al núcleo, es secundario con respecto al núcleo, perdón, y lo llevo con todo el respeto del mundo hacia todos los colectivos implicados y los temas tratados. Esta es la piel y la piel hay que cuidarla, como así creo que se está cuidando desde la consejería. Hay que protegerse del sol, hay que mantener la piel hidratada, limpia, curarla cuando existen roces, pero es la piel, lo nuclear, lo importante, no debiera ser esto. Lo ha expresado la consejera hace unos instantes, la educación es un objetivo prioritario de todos y debiera de estar por encima de las variaciones perjudiciales que derivan de las pugnas políticas. Miren, soy diputado y por ello estoy aquí en la tribuna de oradores. No les puedo hablar como profesor o maestro, profesión que admiro enormemente y que me consta que aquí los hay en abundancia. Pero sí les puedo hablar como ciudadano, como estudiante que he sido, como universitario, pero sobre todo hoy les voy a hablar como padre. Permítanme esta licencia. Desconozco si los anteriores intervinientes lo son, si es así sabrán entenderme. Como padre quiero que mis hijos vivan una vida feliz y provechosa y que contribuyan de forma positiva al mundo que les rodea. Espero que el transcurrir por el colegio, el instituto o la universidad les prepare para los desafíos del futuro que es aún más incierto que el nuestro y que les ayude a cultivar las habilidades y modos de comportamiento que les permitan sacar lo mejor de ellos. No me preocupa tanto que mis hijos saquen mejores o peores notas. Me preocupa que se formen como personas en una sociedad en la que deben convivir, respetar y para ello debemos dar todos ejemplo. Conocen como yo ese famoso dicho popular africano de que para educar a un niño es necesaria toda una aldea. Lástima que aquí a veces la aldea anda preocupada por otras cuestiones y así nos luce el pelo. Hablamos todos de mejorar la calidad de la educación, es cierto, y eso es lo que queremos. No creo que sea solo incrementar el número de profesores que ayuda, por supuesto, ni incrementar el presupuesto que ayuda, ni que sea dotar a todas las aulas de pizarras electrónicas que ayuda. No es solo a esto a lo que debiéramos aspirar para nuestros hijos. Deberíamos buscar modos de atraer su interés y de conseguir que se entusiasmen porque ellos mismos perciben el vínculo entre su aprendizaje y su vida y porque son conscientes de que, al implicarse en el viaje, obtendrán algo ahora y para el futuro. Este viaje, el de la escolarización, que debería ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar sus intereses y su cultura de forma responsable para buscar aplicaciones y oportunidades de expansión que les lleven más allá de lo que conocen, que les inspiren para que deseen conocer más y, lo que es más importante, para que usen sus experiencias de forma que puedan contribuir de manera positiva a la sociedad de la que forman parte. Señorías, me aventuraba hace unos minutos a decir que creo que hay más que nos une porque creo que nos une el núcleo y nos separa los accesorios. La gente nos está demandando otra forma de hacer política. Hoy, en esta Cámara, se ha reclamado altura de miras en temas como el agua, la unión de España y la sanidad. La educación no debe ser menos. La altura de miras exige de todos nosotros este esfuerzo de mirar hacia adelante. Las líneas de actuación indicadas en su comparecencia por la señora consejera suponen un gran esfuerzo por mejorar. Desde el Grupo Parlamentario Popular le mostramos nuestro apoyo y seguimos aportando ideas y medidas para seguir creciendo. Encantados estaremos de poder lograrlo con el mayor consenso posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. En el turno de respuesta tiene la palabra la señora consejera. señora presidenta, señorías, voy a tratar de responder algunas, la mayoría de las cuestiones que se han planteado en los turnos de palabra de los diferentes grupos parlamentarios. señorías, yo no venía esta tarde con la ilusión de convencerles a todos ustedes, ni muchísimo menos. Yo sabía que no les iba a convencer, probablemente ustedes sí. Pero sí que venía con la firme convicción de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con la mejor intención y desde luego con la intención de mejorar la educación en la región de Murcia. Eso me van a permitir que lo confirme, que lo reafirme y desde luego que me mantenga en ello. Yo no voy a consentir que se diga que desde la consejería no tenemos intención de mejorar la calidad educativa de esta región, ni yo misma ni todas las personas que trabajan allí. Muchísimas personas trabajan allí, funcionarios, funcionarias, docentes y desde luego tampoco voy a consentir que se diga que tenemos en contra a toda la comunidad educativa porque no es verdad ni es real. Por lo tanto, esas son las cosas que tampoco voy a consentir que se digan aquí esta tarde. Se han dicho muchas cosas que yo, permítanme que les diga, veo que, y fíjese, yo creo que efectivamente aquí hay mucha gente que cree en la educación y que verdaderamente pueden tener unas líneas distintas a las que nosotros podamos tener y mantener, pero que creen en la educación y que quieren hacerlo bien. Pero lógicamente lo que, al menos, y además cuando yo tengo conversaciones privadas particulares con muchos de ustedes, pues así lo vemos y así lo acordamos todos y todos somos conscientes de que vamos en esa dirección. Lógicamente aquí pues esas posturas tienen que ser distintas y para que sea distinto lo único que hay que hacer es destruir todo lo que se presenta porque qué casualidad, señorías, que nada de lo que se ha presentado aquí esta tarde, nada de lo que se ha presentado aquí esta tarde va en la buena dirección y yo creo que eso no es así. Yo creo que eso no es así. Señora Ludeña, señoría y señor Urralburu, señoría también, yo no voy a consentir que nadie me llame mentirosa, no lo voy a consentir. Y ustedes dos lo han dicho, usted lo ha dicho claramente, la palabra mentir se ha oído y el señor Urralburu, bueno, pues simplemente pues ha manipulado bastante muchas de las cifras que ha mencionado aquí esta tarde pues con el fin de, de alguna manera destruir el trabajo que estamos haciendo desde la consejería de educación. Miren, pues eso no es real, no es así. Y señora Ludeña, yo le voy a decir una cosa, esta mañana yo estaba donde tenía que estar y usted estaba donde tenía que estar y desde luego que estoy al tanto de lo que aquí ha pasado. No le quepa a usted la menor duda de que estoy al tanto de lo que aquí ha pasado. Es decir, que por lo tanto cada uno estaba en lo que tenía que hacer esta mañana. Y además yo le voy a decir algo también, por favor, cambie usted ya el discurso. Es que yo creo que hizo usted un discurso el primer día y lo mantiene. Porque es que usted ha señalado cosas y ha dicho cosas que yo no he dicho. Yo, por ejemplo, no había nombrado las pizarras digitales y usted me ha dicho que yo presumo de las pizarras digitales. Es que no lo he dicho, señorías, no lo habrán oído. Entonces, haga usted ya otro discurso, cámbielo, igual que le voy a decir que además, señor González Estobar, yo pido perdón antes porque he hablado cuando no debía, pues también ahora lo pido. Yo de verdad que pido excusas, pido perdón. Debe ser la falta de costumbre de estar en esta asamblea. No volverá a pasar. Pero yo le quería decir que además en ese cambio de discurso, pues haga usted el favor de también ya no decir términos que se decían a partir de su grupo político hace 20 o 25 años, lo de la palabra retrógrada, que es que eso ya está muy pasado y antidemocrático. Pero vamos a ver cómo va a ser una ley de retrógrada antidemocrática, una ley que lo que quiere es que la educación esté a la altura de los países de nuestro entorno, que lo que quiere es actualizar a nuestros estudiantes, que lo que quiere es que cuando lleguen a la formación profesional superior o lleguen a la universidad lleguen bien preparados, que lo que quiere es que cuando lleguen a la universidad, hoy me lo pedían alumnos de la universidad, más grupos bilingües, claro que sí, y llegarán más cuando lleguen los que ahora están haciendo la primaria, la infantil, la primaria, la secundaria y el bachillerato bilingüe. Ellos serán los que podrán hacer la educación superior bilingüe de una manera verdaderamente con garantías. Y eso es lo que estamos haciendo desde los niveles pequeños, trabajando en esa calidad. Y, señorías, eso no me lo pueden discutir. Eso se está haciendo así. Hemos hablado también del tema de las aulas mixtas, de la campana, de Moratalla. Pues, hombre, señora Ludeña, es que usted según llueve, que llueve en Moratalla no queremos aulas mixtas, que llueve en la campana sí queremos aulas mixtas. Pues, señora presidenta, le conste en acta que a la señora Ludeña, según en qué sitio, le gustan las aulas mixtas o no le gustan. Si se trata de Moratalla, hasta aquí hemos llegado. Y, señora Ludeña, también le voy a dar otro consejo también, que cuando haga usted una nota de prensa, por favor, cercior es sede, que lo que pone en la nota de prensa sigue vigente, porque usted puso por la tarde que se iba a celebrar esa misma tarde una manifestación en Moratalla a las cinco de la tarde en la Puerta de Ayuntamiento que se desconvocó, que no se celebró, se desconvocó. Señora Ludeña, qué poca credibilidad, qué poca credibilidad. Eso no puede ser así. Se desconvocó, se desconvocó. Y ella decía que se iba a celebrar. Eso, señora Ludeña, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, claro, la credibilidad que da todas esas cosas dan otras muchas de las que aquí se han dicho esta tarde. Mire, del Ayuntamiento de Librilla, hemos estado en conversaciones con la alcaldesa continuamente. En Librilla, señores, el colegio ahora mismo está dando clase ya desde el jueves están entrando los alumnos al colegio. Pero es que además tenemos certificado de garantía que ya se dice que en el colegio no hay riesgos. Pero es que además nosotros sí queremos hacer un colegio, es que el Ayuntamiento no tiene suelo. En cuanto se desbloquee eso, que a eso me lo dijo a mí la alcaldesa en mi despacho, ¿eh? Me lo dijo la alcaldesa en mi despacho, señora Ludeña. Y como no hay suelo, no se puede hacer el colegio en el momento, me comprometo, usted lo ha dicho, me comprometo aquí, en el momento que haya suelo se iniciarán las obras del colegio de Librilla. ¿Hay alguien de Librilla? Vale. Bien. Gracias, señora Ludeña. Ya tenemos la campana y ya tenemos Librilla. Colegio Juan de la Cierva, Casillas. Mire usted, estaba prevista nada más que una aula prefabricada. Le digo, a mí no me gustan las aulas prefabricadas, no me gustan, pero si el señor Ralguru quiere que yo me instale en una, me instale un tiempo que no pasa nada. Me parece muy simplista que la educación se arregle de esa manera, pero yo puedo, para que se venga él conmigo, también abandone su despacho y también se venga a una aula prefabricada. Que no un barracón, que no un barracón, ¿eh? Cuando quieran, cuando quieran. Ahora bien, ahora bien, no me gustan las aulas prefabricadas, señorías. Yo quisiera que no hubiera ni una, quedan 35 y son provisionales. En el Colegio Juan de la Tierra de Casillas había una. Para ampliar, para desdoblar, precisamente para crear una unidad más, el AMPA nos pidió quince días antes de empezar el curso que se pusiera a otra aula prefabricada. ¿Eh? Y se hizo. Y nos dieron las gracias de que eso era así. No llegó, porque había que contratarla, había que ver que el terreno, porque luego resulta que el terreno, que si las bombonas de butano, que si no... Y claro, perdone, pero es que yo quiero decir una cosa. Lo que más me interesa de todo, lo que más me interesa de todo, podrá ser bonito el colegio, peor, tendrá pizarras digitales, no digitales, me da igual lo que me gusta, lo que quiero, lo que me interesa, es la seguridad. Y en eso es en lo que estamos trabajando primero, en la seguridad. El amianto lo vamos a quitar también, señor Ibarra, claro que lo vamos a quitar. Pues en cuanto podamos, señora Ludeña, estamos ya en ello. Y yo le digo una cosa, en cuanto podamos, porque no, porque las obras hay que licitarlas, las obras hay que licitarlas. guarden silencio, por favor, no interrumpan a la señora consejera, Perdónen, las obras hay que licitarlas, en cuanto se pueda, se hará. A nosotros nos preocupa muchísimo más que ustedes, ¿por qué? Porque somos ahora mismo los responsables, y como somos los responsables, nos preocupan más que a ustedes. Y yo no estoy aquí únicamente ni por lucirme, ni por hacer carrera política. He creído que durante este tiempo podía hacer algo bueno por la educación en Murcia, y por eso estoy aquí. Y quienes me conocen saben que eso es así, y aquí hay personas que me conocen de hace mucho tiempo. ¿Ves? En esta sala. Incluido el señor González-Ectobar, que también me conocen. Decir, decir, además, que me parece, me parece muy irresponsable, muy irresponsable, y poco respetuoso, decir, como se ha dicho por parte de algún señor diputado, que el comienzo del curso ha sido caótico. Vamos a ver. Es una falta de respeto tremenda, no a mí, que, miren, es que de verdad me da igual. Es falta de respeto a los más de 600 funcionarios de la consejería, que se han estado yendo incluso algunos días a las 12 de la noche, trabajando, a los veintitantos mil, veintitrés mil y pico docentes que se están dejando la piel y que han estado ahí el primer día de clase. Es verdad que algunas bajas ha podido haber, algunas han sido fortuitas, las hemos sabido el mismo día y ahora hablaré de las bajas, pero han estado ya al pie del cañón los equipos directivos que se matan por organizar todo y porque todo vaya bien y, miren, las asociaciones de madres y padres que también han trabajado para eso mismo. Yo creo que no se puede decir de esa manera tan frívola, tan frívola que el comienzo de curso ha sido caótico. Yo lo he leído, señor Boralburgo. De manera que vamos a tener, vamos a mantener la idea de que lo que se está haciendo desde la consejería es lo que se tiene que hacer, que a todos nos gustaría que fuera mejor. Miren, a mí me gustaría disponer de muchísimo dinero, de muchísimo dinero para poder tener los mejores colegios, que soy muy consciente de que muchos están en mal estado y quiero que estén mejor y poco a poco lo iremos haciendo, allí donde más falta haga. Empezaremos por donde más falta haga. Me gustaría tener los mejores profesores que los mejores son, pero todos los mejores profesores. Cubrir las bajas inmediatamente. Mire, dos veces me he reunido con el ministro, dos veces le he dicho lo de las bajas y la necesidad de que el profesor esté en su clase en el momento necesario. Ya no se han hecho caso con alguna cosa, como en la promoción interna de las universidades, que le hemos trabajado y bastante, le hemos trabajado y bastante. Secretario general del ministerio, yo misma y algún otro consejero. Y hemos, la promoción interna en las universidades, ya está. Tenemos también ya la tasa de reposición del 100%, ahí no me voy a poner yo mérito ninguno, porque eso ha sido, pues miren, si quieren, a pesar de mí, porque también puede ser que sea a pesar de mí. Yo estoy encantada de que haya tasa de reposición del 100%, de que los alumnos tengan a sus profesores, de que mis compañeros puedan tener sus puestos de trabajo. Por cierto, he oído aquí decir que ANECA acredita a todo el mundo y que no se le va a dar plaza a todo el mundo. Hombre, señor Ramburo, esperemos que sí le den plaza a todos los que están esperando acreditados de ANECA, poco a poco, en las universidades. Es lo que los rectores yo sé que quieren hacer. De manera que yo espero que mis compañeros que están acreditados y que han trabajado muchísimo, que aquí hay profesores universitarios, pues se les pueda conceder esa plaza. Y me parece que en esa línea es en la que queremos todos y debemos trabajar. Yo, desde luego, que quiero lo mejor de lo mejor. Claro que me gustaría que todo el mundo tuviera los libros y el material escolar. Y claro que me gustaría que todos los niños tuvieran comedor. lo que yo me he comprometido y llevo dos meses escasos en la consejería es a ir mejorando, a ir revirtiendo esa situación y a trabajar sin descanso, con todo el esfuerzo y así se lo pido a mi equipo que están aquí para revertir esa situación. Y que lo que dependa del dinero a lo mejor no podemos hacerlo, pero lo que dependa de nuestro esfuerzo desde luego todo se haga. Claro que he ido al Instituto Sánchez. Yo llevaba dos días o tres siendo consejera cuando fui al Instituto Sánchez. No pude ir antes como consejera. Y claro que he visto la situación que había allí y mire, pues menos mal que sí se arregló también la valla. La valla estaba muy mal y era una prioridad que tenían el equipo directivo que sí que nos recibió con algunos profesores. Claro que nos recibieron, faltaría más que no nos recibieran. Claro que nos recibieron. Y ahí acordamos que una primera actuación de dos millones de euros y ahí ha seguido otra segunda actuación y otros dos millones de euros la primera enseguida, muy próxima. Entonces, claro que en el Instituto Sánchez haremos también esas actuaciones y claro que renovaremos equipos informáticos que sabemos que están pues ya un poco soletos o bastante soletos en algunos casos y renovaremos también todas las instalaciones que podamos, perdón, mueble, mobiliario, etcétera, que podamos renovar allí donde haga falta. También vamos a tener, gracias al Ministerio, ahora una mayor conectividad en toda la región, cosa que también ayudará a esa renovación. Por lo tanto, señorías, sí que se están haciendo muchas, muchas y buenas cosas desde la Consejería de Educación. Se ha hablado del Consejo Interuniversitario y de los títulos. Pues sí, se celebró el Consejo Interuniversitario y ha pasado, mire, se ha hablado de ANECA. ¿Qué cosa? Se ha hablado de ANECA, pero señor Martín de Lorente, no hemos hablado del Consejo de Universidades, eso ha sido anterior. ¿Qué cosas? Porque ANECA, es verdad que es la que verifica, la que dice que las cosas están bien, es la que dice que una universidad para implantar una titulación cuenta con las instalaciones, los espacios, el profesorado necesario para poderla impartir. Pero ANECA no tiene más validez que eso. Quien tiene la validez, quien autoriza, quien autoriza es el Consejo de Universidades. Usted no lo ha nombrado. Sí, y después, si son instituciones, usted no lo ha nombrado, señor Martín de Lorente, lo ha apuntado. Si hay titulaciones que tienen, o sea, de las que llamamos titulaciones regladas, también tienen que pasar por la Comisión General de Política Universitaria. Y esos son, digamos, los que sí dan la autorización. Esos dos, esos dos órganos. No ANECA, o sea, que son los órganos que... Hay, en la mayoría, no sé si en todas, me disculpan que no tenga el dato completo, pero en la mayoría de las comunidades autónomas no existe el Consejo Interuniversitario. Simplemente, cuando las titulaciones vienen verificadas por ANECA y autorizadas por el Consejo de Universidades y, en su caso, por la Comisión General de Política Universitaria, están listas para implantarlas cuando cada universidad cree que lo debe hacer. El otro día, en el Consejo Interuniversitario, todos los que estábamos allí, pues nos planteábamos si verdaderamente el Consejo Interuniversitario, tal como funciona ahora mismo, tal como está constituido ahora mismo, pues tenía un papel importante... No, 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 yo no he dicho en ningún sitio que haya que eliminarlo, señor González Togar. Pues no se ha dicho que había que eliminarlo. Allí lo que dijimos que era que quizá había que replantear el funcionamiento y las funciones y su composición, es lo que dijimos el otro día en el Consejo Interuniversitario. Y usted será, podrá confirmar que yo, además, fui la primera que lo dije y efectivamente fue un consenso generalizado. Entonces, eso se planteó así. En esta comunidad autónoma hasta día de hoy, hasta día de hoy, cualquier titulación que ha venido para cualquiera de las tres universidades verificada y autorizada desde Madrid se ha implantado. A lo mejor de ahora en adelante no lo tenemos que replantear. Pues mire, lo replantearemos. Eso es lo que yo quería explicar del Consejo Interuniversitario. Luego, señor Ralburu, no fue mi primer error. Se hizo lo que se ha estado haciendo en el resto, hasta ahora, en esta comunidad autónoma, pero lo que se hace en todas las comunidades autónomas, porque resulta que no hay Consejo Interuniversitario en la mayoría de ellas. Y eso es así. Y, efectivamente, además, el Consejo Interuniversitario es un órgano consultivo cuyo informe es preceptivo, pero no es vinculante. Es decir, que eso también que quede claro. Respecto de los interinos, pues mire, los interinos, claro que nos interesan. ¿Cómo no nos iba a interesar? Los interinos, lo que ocurre es que hay una… Hablamos de los interinos y parecen un colectivo homogéneo, que no lo son. Que no lo son. Que tienen intereses muy diferentes unos de otros. Que yo comprendo todos ellos y que cuando hablo con ellos, que sí me he reunido para hablar con ellos, cuando hablo con ellos, saben mis colaboradores, que les he dicho y he dicho en alguna intervención en la radio o en la televisión, que los comprendo perfectamente, que me hago cargo de su situación. Que ojalá, vuelvo a decir, tuviera dinero para revertir esa situación. Pero, vuelvo a decir lo de antes, es que efectivamente el dinero falta, pues porque falta. Y claro, estamos en... Dicen, no, es que mire, desde 2010 está esta situación. Pues claro que sí, porque en 2011 tuvimos la debacle económica en este país y desde entonces todavía no hemos levantado cabeza. Que la estamos empezando a levantar, como bien es notorio en estos últimos... en estos últimos meses. De manera que, por lo tanto, por lo tanto, claro que los interinos me interesan y claro que me reúno con ellos y me he reunido con los sindicatos y me voy a seguir reuniendo. Esta mañana mismo, una persona que está aquí presente en la sala, hemos quedado que a primero de octubre nos vamos a reunir. Y claro que se van a reunir las mesas que se tengan que reunir, porque tenemos que ir ayudando y tenemos que ir mejorando la situación de los interinos y de todo el profesorado, no solo de los interinos. También de las jornadas, las horas de los profesores funcionarios. Y todo eso hay que irlo revirtiendo, pero por favor, déjenme hacerlo. Llevo dos meses en la consejería y mi intención es hacerlo y mi voluntad también. Y señor Ralburu, será por sentencia, pero a mí me gusta pagar los exenios y tengo voluntad de hacerlo. ¿Cómo no voy a hacerlo? Si yo sé lo que cuesta todo eso. Y en la universidad, mucho más. Si hablamos de los exenios de la universidad, pues eso ya es, porque eso es aleatorio, eso es alguien que, un Dios iluminado, que da ese exenio o no lo da. Y todo eso cuesta mucho esfuerzo y claro que lo queremos hacer, pero nosotros llevamos dos meses trabajando en la consejería. La atención a la diversidad, pues claro que nos interesa y mucho. Me ha interesado siempre, yo en la universidad ya lo llevaba, ese tema. Y la directora general que ahora mismo está a cargo de estos temas, también trabajaba conmigo en esos temas en la universidad. Y somos vocacionales con eso. Y nos lo ha reconocido mucha gente, pero no me quiero llevar méritos, es que me gusta eso, me atrae. El poder ayudar a personas que lo necesitan. Porque además la mayor satisfacción cuando consiguen sus éxitos y vemos que han podido llegar al mismo nivel que los demás. Una gran satisfacción. Por lo tanto, en ese sentido, claro que sí. Y los concertados, pues sí, sí que tienen también, sí que tienen las aulas abiertas. Está el Pérez Cárceles, por ejemplo, que tiene nueve aulas abiertas. Claro que tienen los concertados. Y seguiremos ayudándole en la enseñanza concertada porque es una enseñanza que también ayuda mucho a la educación, igual que la enseñanza pública. Pero con todo y con eso les repito los datos. Tres de cada cuatro niños están educándose en centros públicos y solo uno en centros privados. Concertados, la mayoría. Por lo tanto, claro que eso lo vamos a seguir apoyando. Yo les decía esta mañana que nadie me gana defensora de lo público porque lo público es lo de todos, lo de todos. Los que eligen y de los que no eligen. Y por lo tanto, es lo de todos. Pero vivimos en un país en el que la libre elección también es legal y por lo tanto también se puede elegir en ese sentido. Y yo repito, les digo a todos ustedes que las familias para nosotros son fundamentales. ¿Qué podríamos hacer sin las familias? ¿Nos hacemos cargo de que tenemos que ayudarles? Claro que sí. Se ha dicho que si son 100 euros para la familia, 50 para cada hijo. No, no. Es que es por hijo. Es que es por alumno. O sea, que no es por familia. Porque puede ser... Hombre, un alumno de primaria 100 euros, un alumno de secundaria 150. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que son dos hermanos, uno de secundaria y otro de primaria hacemos una regla de tres o algo por el estilo? No. Uno tiene 100 y otro 150. Es que eso es así. Entonces, realmente, por eso digo que no hay que manipular que las cosas son así. Yo, señorías, les decía que no traía la pretensión de convencerles a todos ustedes, mucho menos. Creo que muchos se pueden estar convencidos. Lógicamente, no van a dar ese argumento porque no lo van a dar. Pero sí que, desde luego, repito, nadie me va a dar lecciones de democracia, nadie me va a dar lecciones de justicia social, nadie me va a dar lecciones de preocupación por la educación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera. Y en un turno de intervención final por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ludeña López. La señora Ludeña López. Señora presidenta, pido disculpas en mi comentario anterior. Sé que usted se atiene a la norma en la autonomía y rigor que siempre le ha caracterizado. Disculpas por haberme cedido en el tiempo, pero no así en el tono porque sé que no puede ser de otra manera ante la grave situación de la educación en nuestra región. No puedo cambiar mi discurso, señora consejera, porque mi discurso es la realidad que hay en la educación de esta región. ¿Conoce usted la realidad de las aulas? Me acaba de mostrar que no. Hablando de Morataya, Morataya es mi pueblo, señora consejera, y nadie mejor conoce que yo cuál es la realidad de las aulas en el colegio Juana Rodríguez de mi pueblo. Me ha venido a usted a poner un mal ejemplo. Veintinueve alumnos en tres años y todos los años con la amenaza de quitarle un aula de tres años o hacer la mixta en el único centro público de la localidad. En el único. El instituto desconvocó la huelga, claro que sí, porque usted en un despacho le dio lo que le quita. Un segundo de la ESO al que le negaron a alumnos que querían matricularse el que se pudiera matricular. ¿Para qué? Para no tener que poner dos aulas en segundo de la ESO, señora consejera, para no tener que poner dos aulas en segundo de la ESO. Esa es la realidad y le dijeron que se fueran al concertado religioso que hay en el municipio. Si es que la conozco, si es que es mi pueblo, si es que ha ido usted a ponerme un mal ejemplo, nadie mejor que yo para conocerla. Señora consejera, pero usted al instituto don Pedro García Aguilera de Moratalla le ha quitado la FP básica y es el único centro público de la localidad que la puede ofertar. ¿Tú sabes, usted sabe, los alumnos que no van a entrar en esa FP básica, dónde van a ir, a qué van a estar abocados? Al abandono y al facaso escolar, señora consejera, en el único centro público de la localidad. ¿Usted le niega la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación a muchos alumnos de esta región? Porque ellos no tienen otra posibilidad de ir a otro centro, la misma localidad, que les ofrezca esas posibilidades. Me alegra, me alegra que tome el compromiso con los padres y madres de aquí de Librilla. Y cuando eso se haya hecho, vendré aquí y se lo reconoceré. Señora consejera, me alegra que tome ese compromiso con los padres y madres aquí de Librilla. Pero queremos que sea una realidad inmediata. Vaya usted a visitar las instalaciones, una realidad inmediata. Casillas, un colegio sin falta de previsión, a Mianto, ¿para cuándo? No ha dicho si tiene un catálogo de los centros y son los docentes, señora consejera, los que les piden respeto, no a nosotros, sino a ustedes. Pero, señora consejera, no ha contestado usted a mis preguntas, se las pasaré por escrito, porque queremos contestación para otro discurso que esperamos que sea pronto y que usted venga aquí a la Asamblea Regional cumpliendo los compromisos que aquí se adoptan. Tienen ustedes competencias en educación desde el año 1999. Cada vez que vienen a esta Asamblea, que vienen a este Parlamento, hablan de futuro, déjenme tiempo, déjenme tiempo, más tiempo, más tiempo. Las competencias en educación en esta región son desde el año 1999. Este Gobierno es una continuidad del Gobierno anterior, en la que el presidente de su Gobierno era el anterior consejero de Educación. ¿Qué más ejemplos quiere usted? No valen excusas, no valen buenas intenciones, faltan hechos y sobran palabras, señora consejera. Comprometase con las familias, con el profesorado, con el alumnado, visite los centros y trabaje para promover un pacto regional por la educación, un pacto regional por la educación. Me había dejado, si me permiten, si me permiten, los señores diputados del Partido Popular, me haya dejado la universidad. Da para un debate largo y tendido. Espero que venga usted aquí a hacer un monográfico de universidad. Su director general de universidades ha puesto en cuestión el funcionamiento del Consejo Interuniversitario y nos alegramos de que hayan llegado a un acuerdo de financiación de mínimos con las universidades públicas. No es lo deseable y posiblemente se podría hacer más, pero también hay que tener en cuenta la pésima situación financiera en la que ustedes han dejado a esta región. ¿Ustedes plantean, señora consejera, reformar la normativa que regula el Consejo? ¿En qué sentido? Nos reafirmamos en nuestro compromiso para con las universidades públicas de nuestra región. ¿Están ustedes perdidos en intentar hacer un debate entre la pública y la privada? ¿Va a adquirir usted hoy un compromiso de mejora con las universidades de nuestra región? Señora consejera, y termino, el Gobierno del PP ha venido dejando en situación de abandono el sistema educativo público en nuestra región, más allá de puntuales y aisladas medidas que solo buscan la foto y el efecto mediato. Ya es hora de que den un giro a su política de desmantelamiento de los imprescindibles servicios públicos, un giro de 180 grados que revierta todo el destrozo provocado. Comiencen a construir, a sumar, a dialogar, a contar con los colectivos implicados, a escuchar a la sociedad y, por supuesto, y importante, a atender a lo que esta Asamblea le enmarca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, presidenta. Señora consejera, señorías, no venimos aquí a hacer juicios de intención y si ha creído que estaba haciendo un juicio de intención me disculpo. No he dicho que no quieran mejorar la educación. He dicho que no saben y no tienen capacidad para mejorar la educación, que no tienen nada que ver. no saben mejorar la educación. Llevan 16 años gestionando la educación en esta región y vamos de fracaso en fracaso. No quería reputarle la responsabilidad a usted, señora consejera. Se lo he dicho con claridad. Lleva dos meses en el cargo, pero es que la responsabilidad es del presidente del Gobierno. Es ese presidente del Gobierno y usted, en lugar de venir aquí con nuevas prácticas políticas, nos viene con las mismas viejas prácticas políticas de todos sus antecesores. Lo primero que hace es negar lo obvio, negar la realidad. Lo que ustedes están diciendo son detalles. No es un problema estructural, no. En la región de Murcia hay problemas estructurales en la educación que se arrastran año tras año y que el Gobierno del Partido Popular no ha conseguido resolver. Después, lo segundo que hace es para petarse detrás de los demás para excusar esa realidad. Falta de respeto, pedir tiempo. Nosotros le damos tiempo, pero es que para darle ese tiempo tiene que hacerlo primero, venir aquí y hacer una lectura de realidad que nosotros podamos y nosotras compartir. Pero es que el Gobierno del Partido Popular de esta región en materia de educación nunca ha hecho un libro blanco que nos diga cómo están las cosas, qué es lo que hay que arreglar. No vemos un solo proyecto con objetivos claros que puedan planificar la mejora de la educación en la región de Murcia desde hace décadas en esta región. Ni un solo proyecto. Y podemos repasar, por ejemplo, todos los pactos que se han firmado. Decía la diputada del Partido Socialista un nuevo pacto social por la educación. No, por Dios. Otro no. Otro no. Ya está bien. Es que llevamos tres y no solamente nos han cumplido, es que nos han evaluado. No sabemos qué ha pasado con esas supuestas partidas presupuestarias que desde las transferencias del año 99 hasta ahora se han invertido supuestamente en educación. Señoría, no es falta de respeto. La falta de respeto es la de unos dirigentes políticos que todos los años someten a un estrés brutal a los 600 funcionarios de la Consejería de Educación para sacar el curso adelante, a los veintitantos mil profesores y al final todos tenemos la misma frustración. Esto empieza con la misma sensación caótica que todos los años. No llegan las cosas a tiempo, no tenemos los materiales, las aulas están sin preparar, no hay recursos informáticos, nos encontramos siempre en la misma situación, año tras año. Y este es el problema, es que no es cuestión de juicios de intención, señora consejera, es cuestión de falta de dirección política, de cabeza, de organización política en su partido y en la dirección de la Consejería de Educación. Señora consejera, a ver si Ode de Ibrilla es verdad, pero es que si hay solar. Usted ha dicho que no hay solar, si hay solar, no, perdone usted, si hay solar, hay solar porque había solar hace 12 años cuando se puso la primera piedra, después vino el Partido Popular, fue alcalde de Ibrilla y el alcalde de Ibrilla pues quitó el solar y se lo quiso dar, bien, pero usted tiene algo que ver también con el Partido Popular, señora consejera, le quitó el solar y ¿sabe lo que hizo el alcalde de Ibrilla, señora consejera? Intentó darle el solar a un colegio concertado y fueron los padres y las madres de Ibrilla los que dijeron no queremos que hagan negocio, no tenemos nada contra la concertada, lo que no queremos que desmonten la pública para que unos pocos los de siempre hagan negocio y si no, si quiere hablamos de Alhama de Murcia, donde hemos visto en los últimos meses el negocio de algunas personas vinculadas al Partido Popular. ya está bien, ya está bien de decir cosas que no son ciertas. Es verdad, he dicho que no son, que hay cosas que no son ciertas, pero se las reputaba todas las palabras al señor Pedro Antonio Sánchez que dijo el otro día que había más profesores y había más becas. No es verdad, señora consejera, no es verdad. Mire, yo he estado en el Comité de Prevención de Riegos Laborales de la Consejería de Educación como representante del profesorado. Señora consejera, ¿sabe usted cuántos años lleva el problema del amianto en esta región? 2004. Entré en el Comité y ya era un problema, señora consejera, ya era un problema y se estaban revisando todos los colegios y los institutos de la región y sigue siendo en la actualidad un problema y no se cumplen los requisitos legales, legales, las condiciones mínimas de seguridad y condición de riesgo laboral, no solamente para el profesorado, que es lo único que reconoce la legislación vigente en este país, es que no se hace como en los países del norte esos riesgos para alumnado, que también sufren y se está sufriendo en esta región edificios enfermos que afectan a la calidad de la docencia, a la calidad del aprendizaje y afectan a la salud de profesores y de alumnos. Señora consejera, haga un esfuerzo ahí a ver si es verdad y puede traernos la próxima vez que compadezca aquí alguna idea que mejore la situación de la prevención de riesgos laborales en los centros educativos. Señora consejera, no son provisionales los barracones, es que no son provisionales, no le puede decir eso a la gente de Guadalupe. Claro que hemos traído ejemplos, pero es que llevan seis años con barracones, con containers, llevando a sus hijos a los containers en Guadalupe, como en otros muchísimos lugares. Bien, hay una cosa que sí hemos escuchado aquí, que van a cargarse el consejo académico. Bueno, aquí hay una intención clara, yo he leído entre líneas, hay una intención clara de cargarse el consejo interuniversitario. Si vamos a empezar con esa nueva forma de hacer política del señor Pedro Antonio Sánchez, a desmantelar aquello que ustedes no controlan, mal empezamos. Señora consejera, lleva usted dos meses, pero no venga aquí a traernos el logro de que consigue imponer la ley. La 11 es una imposición, democrática, pero imposición, porque cuando se deciden las cosas por mayoría en contra de todas las comunidades educativas y del resto de la oposición y en contra de doce comunidades autónomas, por favor, guarde un silencio. Señora consejera, sus palabras, 5,7 millones de euros en ayudas para materia escolar para 40.000 familias. Haga la cuenta, sale 70 euros por alumno, a no ser que las familias en Murcia, la región de Murcia sean como las chinas, que solamente tienen un hijo. Señora consejera, le vamos a dar un margen de confianza. Señor Urbuda, yo personalmente le voy a dar un margen de confianza. Le voy a dar un margen de confianza para ver si la próxima vez que asiste a este pleno nos trae datos de mejora. Y para empezar, le voy a plantear que hoy mismo ha eliminado el primer curso de formación profesional básica del IES de San Isidoro habiendo alumnos y habiendo profesores y le invito a que corrija esa decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina. señora presidenta. Bueno, yo cuando he empezado mi intervención desde luego no he dicho que todo vaya mal, probablemente. Todo no puede ir mal, lógicamente, porque si todo fuera mal sería para sacarlo en el telediario. Hay cosas que van bien. Lo que le he dicho es que efectivamente los mínimos de la once no se han cumplido y eso está ahí. Y le he hecho una serie de preguntas de las cosas que van mal, claro, que es de lo que tengo que preguntarle, de lo que va bien, lógicamente, no voy a preguntar. Me alegro muchísimo de que se haya conseguido o se haya comprometido a hacer el colegio de libría. Ojalá sea cuanto antes de que se arreglen los tejados que están mal, de que se quiten los barracones, todo eso es estupendo. Hay otras cosas, como por ejemplo las bajas, que usted ha dicho que es una cuestión de dinero, por lo visto, que le ha dicho al ministro que hay que arreglarlo, tal. Y el ministro parece que no le hace caso. Bueno, pues yo le digo a esta cámara que a lo mejor tenemos que pedirle todos al señor ministro que arregle el tema de las bajas, ¿no? Porque lo que no puede es que los alumnos estén 15 días o 21 días sin profesor. Eso es inaceptable. O sea, que piso al ministro, eso lo pedimos todos. Le he dicho si a los interinos se les iba a pagar los meses de verano. También parece ser que es una cosa de dinero. Pero bueno, es una cosa de dinero parece ser para los interinos de la pública, porque los profesores de la concertada, que es una especie de interino, pues no son funcionarios y que cobran de la consejería, sí que cobran los veranos. Desde luego no le estoy dando la idea de que le quite la paga de verano a los de los concertada, pero habrá que buscarle dinero para pagarle al profesor interino de la pública, porque esto es un agravio comparativo y eso no se puede permitir. Le he hecho una serie de preguntas más, 10 o 12 más, pero la verdad es que no he encontrado las respuestas. He visto un discurso un poco vago, un discurso muy yo quiero, yo espero, yo desde luego amo la educación, bueno, sí, estamos de acuerdo, todos la amamos, pero querer, por desgracia, pues querer no es poder. Y yo me pregunto si usted y su equipo están capacitados realmente para arreglar los problemas que tiene la educación en esta región. Y le doy un consejo, si quiere lo toma o si no lo tome, o sea, no se alinee con su partido en ciertas cuestiones. Si no hay dinero, como le han dicho, para una moción como la de los libros gratuitos, peléelo, busque el dinero, porque usted es la consejera de educación, usted tiene que luchar por la educación y no directamente decir no hay dinero, no se puede hacer. No, hombre, luche para que haya dinero, porque eso es lo que hay que hacer, ese es su trabajo y no alinearse con su partido en ciertas cosas, que yo entiendo que es su partido, pero usted le están pagando como consejera de educación y tiene que trabajar por la educación. Busque el consenso y tome decisiones usted, no se fíe siempre de lo que le dice el equipo, un equipo que además muchos de ellos llevan muchos años ahí en la consejería, otros serán nuevos, pero al final la responsable es usted y la que tiene que tomar las decisiones es usted y la que finalmente pues puede tener problemas no es su equipo, será usted. Así que dele su propia impronta personal a la consejería y tome decisiones. No diga que llegue y estaba todo hecho o no se crea que no se pueda hacer nada porque se pueden hacer muchas cosas. Le digo que no tenga miedo a los cambios, que sea creativa, que sea valiente y que pelee por esta consejería de educación. Usted sabe que la educación es el pilar de una sociedad libre, democrática y próspera. Y le aseguro que nosotros si vemos esa actitud en usted, si vemos esa actitud combativa, peleona por la educación de esta región, nos va a tener a su lado y le prestaremos la ayuda que podamos, pero demuéstrenos de verdad que tiene esa actitud de luchar por la educación, que de verdad es combativa en este tema. Y le aseguro que entre todos vamos a intentar mejorar la educación en nuestra región. Gracias. Muchas gracias, señor Molina. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Señorías, voy a ser muy breve y no voy a reincidir en lo que muy bien ya ha expuesto la señora consejera. En otras cuestiones porque a nosotros sí nos ha convencido, lógicamente. Ha quedado manifiestamente demostrado con datos que la educación es una cuestión de prioridad absoluta para el Partido Popular. Otros no lo ven así. Todo está muy mal, el panorama es desolador a los ojos de los partidos. Esto suena a un bucle. Miren, esta mañana, como usted estaba donde tenía que estar y nosotros estábamos donde teníamos que estar, no podía escuchar a la señora Ludeña, que nos ilustraba esta mañana al Partido Popular diciendo que la sociedad está harta de titulares, para renglón seguido decir cosas tales como que la crisis nos ha servido de excusa del Partido Popular para desmantelar la educación. Hoy ha quedado de manifiesto que el Partido Popular no quiere gratuidad de libros de texto. Para el PP, la educación de calidad es para quien la puede pagar o que tenemos una ideología privatizadora de la educación. También se ha dicho por parte del Grupo Parlamentario Podemos que, al recorrer colegios de varios municipios, han detectado atentados contra la igualdad. Señorías, a esto me refería en mi primera intervención cuando decía que el discurso, de forma intencionada, se distrae de lo verdaderamente importante. Miren, tendemos a ver muy claramente que el problema lo tiene el otro y nunca uno mismo. Nos falta autocrítica. Voy a intentar explicarles modestamente y muy brevemente lo que debería entenderse como lo realmente importante. Le voy a confesar que esta mañana me ha impactado oír una cosa aquí en la cámara. Muchos de ustedes son docentes que han tenido el privilegio de dar clase, porque es un privilegio. Es un privilegio poder hablar, instruir, emocionar, transmitir a unos niños y adolescentes no solo conocimientos, sino descubrirles que ellos son el futuro, que de ellos depende nuestro futuro, el futuro de nuestro país, el futuro del medioambiente, el futuro del agua, el futuro de la sanidad, más importante aún. De ellos depende que no se repitan escenas dramáticas, por ejemplo, como las que estamos viendo estos días por la televisión con los refugiados, padres desesperados corriendo con niños en brazos. Esto sí es terrorismo, y no que sea el señor Pedreño. Depende de ellos evitar todo esto. De nosotros, no tanto. Parece que queda un poco patente. Depende de ellos. Y esto, señores, es educación. Por eso, lo que más me ha impactado esta mañana, como les decía, y lo siento enormemente por quien lo ha dicho, señor Molina, ha sido textualmente. No saben ustedes, como profesor, lo triste que es tener alumnos que no quieren hacer nada. No, señoría. Lo triste, lo verdaderamente triste es que independientemente de que la clase se dé en un barracón, como llaman ustedes, se imparta con tablet o con libro gratis, es no haber sabido transmitir a ese niño que él puede cambiar el mundo. Que cada uno de ellos, cada uno de ellos, hasta ese niño que aparentemente no quiere hacer nada, tiene la enorme responsabilidad y el maravilloso reto de hacer cambiar el mundo. solo hay que decírselo. Ese es el núcleo, esto es el núcleo, esto es lo importante y el resto, lo accesorio. ¿Cuánta gente muy dotada y muy creativa habrá abandonado la educación por no saber esto? Creo, sinceramente, señorías, como dije al comienzo de mi intervención, que existen cosas, las importantes, en las que podemos trabajar todos juntos. Por supuesto, el Grupo Popular no va a caer en el conformismo. Queremos y vamos a ser exigentes porque así lo exigen los ciudadanos de la región de Murcia. Qué duda cabe que todo es susceptible de mejora, ellos consustanciar al Gobierno a gobernar, el no caer en la complacencia. Así nos lo ha demostrado nuestra consejera y todo su equipo en el poco tiempo que llevan al frente de la consejería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. y procede un turno de intervención final de la señora consejera de Educación y Universidades. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, voy a empezar respondiendo en esta ocasión a la inversa. Agradecer al Grupo Popular el apoyo, la comprensión y que se hayan quedado convencidos no de la perfección de esta consejera ni desde luego de su equipo ni de lo que estamos haciendo, pero sí del trabajo que estamos intentando hacer y de la idea, de la voluntad de luchar por la educación en la región de Murcia. Muchas gracias. Al Grupo Ciudadanos también le quiero responder. Mire, señor Molina, quiero decir que las veces que me he reunido con ustedes creo que han sido reuniones muy constructivas en las que todos hemos avanzado. Y es verdad que nos han presentado ustedes algunos documentos que hay que tener en cuenta. Y yo ya les comenté que efectivamente yo no me excuso en que he llegado y me lo he encontrado hecho. No, no. Le dije que cuando yo llegué no daba tiempo a rehacer los decretos por todos los trámites que le explicamos que tenían que llevarse adelante. y que lo dije entonces y lo digo ahora pasados unos meses cuando veamos cómo se implanta la ONCE si entre todos entendemos que tenemos que modificar algunas cosas nos reuniremos y empezaremos a hacerlo y ustedes serán los primeros con los que contaremos. Porque verdaderamente sus actuaciones siempre han sido constructivas y eso yo lo agradezco. En cuanto a ser combativa claro que sí y lo hemos demostrado ahora con la financiación de las universidades. Yo he tenido que luchar y he tenido que explicar tengo que explicar entre otras cosas porque algunos de mis compañeros no conocían la universidad por dentro yo sí la conozco y entonces he podido explicar las necesidades que la universidad podía tener una universidad que bueno pues en campaña electoral había gente incluso que pensaba de buena fe que necesitaba menos porque hacía tiempo que no había estado en tareas directivas y después se han dado cuenta que efectivamente es que es compleja la universidad de hoy es compleja. Por lo tanto yo he tenido que explicarlo me ha costado esfuerzo con ayuda del director general que también es universitario lo hemos podido lo hemos podido hacer y desde luego pues tenemos una financiación yo creo que bastante buena para como no están los tiempos y además que puede crecer que permite crecer y eso por lo tanto pues ha sido a base de lucha de explicar y de decir las cosas es decir de trabajar me gusta decir lucha trabajar y explicar y claro que voy a reivindicar por la educación como claro otros compañeros míos del consejo de gobierno van a reivindicar por aquello que es de su competencia como no pueden hacer menos tenemos que ser responsables todos pero qué duda cabe que yo desde luego le voy a hacer pero le reitero que efectivamente le agradezco sus observaciones y las reuniones que hasta ahora hemos mantenido que repito han sido bastante constructivas me preguntó también se me perdón se me olvidó la vez anterior decirle que en la web de la comunidad perdón de la consejería están todos los todos los cargos usted puede ver ahí que a qué se dedican dónde están ubicados en qué dirección general etcétera sí señor sí que está y bueno decir que las adjudicaciones se hicieron cuando se hicieron porque yo me enteré de que eso estaba así de que el proceso estaba o se había cambiado a los dos días de llegar y se había hecho y entonces yo no tuve tiempo de poderlo revertir antes con ayuda de la dirección general de planificación de recursos humanos y de los funcionarios que ahí trabajan pudimos conseguir hacer lo que hicimos yo me reuní con los interinos con asociaciones y con sindicatos de interinos se lo expliqué lo entendieron e intentamos solucionarlo lo mejor posible y lo antes espero que otro año pues no volverá a pasar porque ya no nos cogerá bueno recién recién llegados señor Ramburu claro que tiene problemas estructurales en la educación somos conscientes por eso por eso a través de la nueva ley de mejora de la calidad educativa queremos solucionarlo y no solo implantando los currículos sino solucionando también temas estructurales que tenemos que solucionar y permítanme que hable en futuro es que yo acabo de llegar y además me ha acogido el mes de agosto en medio no he podido reunirme todavía con docentes porque estaban de vacaciones como es normal en esas fechas y ahora lo voy a hacer y si me voy a decir me he reunido con los sindicatos y me voy a volver a reunir como he dicho anteriormente no ha sido caótica y me reitero no ha sido caótica la situación del inicio de curso ha habido cuatro o cinco incidencias repito en primaria y otras cuatro o cinco en secundaria y se han resuelto y desde luego nosotros no vamos a desmontar la enseñanza pública de ninguna de las maneras de ninguna de las maneras vamos a desmontar la enseñanza pública estaríamos locos ¿cómo vamos a desmontar eso? si es uno de los bienes que tiene un país su educación pública lo que pasa es que si hay también enseñanza concertada lógicamente no los vamos a dejar de lado porque no vamos a dejar a esos niños sin la educación que les corresponde profesores no han entrado profesores nuevos los ha contado usted ha ido a las aulas a contarlo pues mire se ha dado mucha prisa la verdad se ha dado mucha prisa y desde luego mire creo que lo de las bajas que ya hemos dicho las sustituciones pues no es cosa mía ojalá y lo fuera ojalá y lo fuera eso está recogido en la ley de sostenibilidad y yo no puedo hacer otra cosa que luchar y le animo a todos a que luchemos para que esas situaciones se reviertan he oído aquí que había que hacerlo por parte de todos pues sí por parte de todos porque no cosas que benefician a los docentes de la educación efectivamente la tenemos que luchar por parte de todos y señora Ludeña dejaré yo de saber que usted es de Moratalla nos conocemos hace muchos años yo sé que usted es de Moratalla claro que sí por eso he hablado de que me parecía discriminatorio que le gustaran a usted las aulas mixtas en la campana y no le gustaran en Moratalla claro que lo sé dejaré de conocer la situación de Moratalla una situación que se ha normalizado totalmente yo lo que hayan pasado otros años mire usted es que no lo sé esa tradición no la sé yo sé lo que es este año que es mi competencia y mi responsabilidad y de luego este año y de acuerdo con la alcaldesa se ha revertido he tenido conversaciones con la alcaldesa y se ha revertido mire la financiación de la universidad no es una financiación de mínimos la universidad para la situación actual y desde luego de acuerdo con los equipos rectorales está bien financiada y además esa financiación va a aumentar en los cinco años no solo para este año con lo cual no es una financiación de mínimos señorías la financiación de la universidad y desde luego señalar ya para terminar que varitas mágicas no hay que lo que nos hemos encontrado efectivamente eran unos resultados pésimos en la educación que no tenemos más remedios que revertir que vamos a ayudar a las familias y estamos ayudando no vamos estamos ayudando a las familias estamos ayudando a las familias estamos luchando por la lo estamos haciendo por fortalecer el bilingüismo en la educación en la región de Murcia vamos a mejorar y lo estamos intentando ya la situación de interinos y de profesores funcionarios es eje de esta legislatura fundamental la modernización y actualización de la FP somos conscientes de que la FP hasta ahora no ha sido bien tratada como el resto o no ha sido tan bien tratada como el resto de la enseñanza pública o privada en cualquiera de los dos aspectos hay que hay que mejorarla y desde luego vamos a intentar revertir esos resultados y señora Ludeña pisa claro que sí mire una persona de prestigio y sensata de prestigio y sensata como el ex ministro Gavi Londo con el que tuve ocasión de trabajar muy cercanamente cuando yo era vicerectora de la Universidad de Murcia y estaba en la sectorial de vicerectores en Madrid y con su directora general era una persona que me lo decía continuamente estaba muy preocupado muy preocupado por el informe pisa y sus resultados y estaba intentando revertir luego usted no diga que estamos preocupados del informe pisa porque somos economicistas no 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 en absoluto estamos tan preocupados como estaba ese señor que para mí desde luego es un señor muy respetable pero claro a mí se me olvidaba que se me olvidaba que es que ustedes ahora están más cerca que el señor Gabilondo de algunas demagogias radicales y por lo tanto a lo mejor para ustedes no tiene credibilidad señor Gabilondo pues para mí si la tiene señorías vamos a luchar por la educación gracias muchas gracias señora consejera hemos agotado el orden del día y dado que no hay otros asuntos que tratar se levanta la sesión gracias gracias gracias